Bueno, pues Sara Suárez, adelante por favor, tienes la palabra, yo ya cierro mi micro. Muy bien, pues muchas gracias Lluís por la invitación a participar y por la presentación y también a todos por estar aquí. Yo voy a compartir pantalla para que podáis ver una presentación que he preparado, creo que ya deberíais de verla. Y bueno, como comentaba Lluís Codina, la ponencia, la conferencia que da comienzo a este seminario, se centra fundamentalmente en ofrecer una introducción crítica a lo que es la lógica de las tecnologías de recopilación y de procesamiento de datos masivos, que es mi campo principal de estudio y de investigación y que también ha sido parte de mi experiencia más profesional. Así que el objetivo de la sesión básicamente es que el público asistente comprenda cuál es el contexto y las características de un nuevo ecosistema de datos masivos y también cuál es la lógica de generación, de recopilación y de procesamiento de todos estos grandes datos que solemos llamar Big Data y sus diferencias con lo que ha sido la analítica tradicional hasta entonces. Y por supuesto lo haré desde una perspectiva, como comentaba, crítica y desde las ciencias sociales y las ciencias humanas, es decir, que no será una introducción de tipo técnico a este ámbito de las tecnologías Big Data. Básicamente la presentación tiene dos partes, voy a intentar ceñirme lo máximo posible al tiempo para que también quede un espacio para preguntas. Como explicaba en la primera parte, pondré un poco todo esto del fenómeno Big Data en contexto y después explicaré cuál es la lógica característica, los fundamentos de la tecnología Big Data. Bien, entonces empezamos por el primer punto en el que voy a empezar explicando un poco cuál es el origen y el significado del concepto Big Data, porque aunque pueda parecer algo un poco aburrido, creo que es algo muy importante y que es necesario por lo que iré explicando en mi presentación. Para empezar a entender un poco por qué se caracteriza este ecosistema y esta lógica de las tecnologías Big Data y para ver también con algunos de los mitos que la envuelven muy frecuentemente, quería empezar por explicar unas cuantas ideas que normalmente explico en relación con este vídeo que tenéis aquí, que si queréis os podéis apuntar el título porque es un vídeo muy cortito. Yo, como tenemos poco tiempo, no lo pondré, pero generalmente me sirve para explicar que, en primer lugar, el Big Data, es todo esto de la tecnología Big Data, no es algo desconectado de la historia, no es un fenómeno desconectado de la historia, de la investigación en los ámbitos más técnicos y en las ciencias sociales, sino que es todo lo contrario y esto no siempre se entiende. El término Big Data nació fundamentalmente en el seno de organizaciones dedicadas a la ciencia, al desarrollo tecnológico y demás y lo que ocurrió es que en principio estos centros de conocimiento necesitaban entender cosas y por eso las registraban en forma de datos, ¿no? Pero, como iremos viendo, lo que ha ocurrido es que esta forma de hacer, de registrar la realidad en datos, se ha extendido ya prácticamente a todos los ámbitos de la vida y ha dejado solo de referirse a datos sobre el mundo físico y el mundo natural y, como iremos viendo, más bien se ha extendido al campo de la vida social. Es decir que gran parte de los datos que se generan y se recopilan hoy en día son sobre nosotros, sobre las personas y sobre nuestras vidas, tanto como individuos como sociedad. Y además es muy importante explicar que existe toda una infraestructura física muy importante y que, por supuesto, también tiene un impacto medioambiental que hace posible que todos estos datos se generen, se trasladen de un lugar a otro, se almacenen y se procesen. Y esto me sirve un poco para desdibujar esa idea de la tecnología Big Data como algo etéreo, ¿no? Porque muchas veces utilizamos este tipo de metáforas como la nube y demás y nada más lejos de la realidad, ¿no? Existen grandes fábricas, digamos, llenas de ordenadores que permiten procesar toda esta información, existen miles y miles de kilómetros de cable submarino que permiten que esta información se traslade y demás, ¿no? Bien, para explicar un poco cuál es la historia, para poner en contexto un poco el fenómeno Big Data desde su aparición hasta el momento de su popularización, os voy a poner, os quería explicar aquí brevemente un cronograma. Bueno, todo esto de la tecnología Big Data surgió a raíz fundamentalmente del boom de la World Wide Web que fue creada en los años 90, de manera que se pudiera acceder a información fundamentalmente de estas organizaciones dedicadas a la ciencia y al desarrollo tecnológico que antes os explicaba desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Y que esta información pudiera trasladarse rápidamente. Esto, por supuesto, supuso un aumento enorme en la cantidad de datos que se generaron y dio lugar a lo que hoy conocemos como Big Data, que fundamentalmente se refiere a un problema de magnitud. En el año 1997, este señor que veis aquí, que es un científico de la computación, que se llama Michael Lesk, él en 1997, predijo que solo tres años más tarde, en el año 2000, habría suficiente espacio de almacenamiento para registrar en datos casi toda expresión de la actividad humana. También auguró algo muy curioso, que es que los humanos no seríamos capaces ya de examinar tales cantidades de información y que, por lo tanto, necesitaríamos sistemas automáticos que nos indicasen incluso a qué partes de esa información deberíamos prestar el preciado recurso de la atención humana. Bien, ese mismo año, en 1997, surgía el término a manos de dos investigadores de la NASA para referirse a cantidades de datos demasiado grandes como para poder ser procesados por la memoria principal, el disco local o el disco remoto de los ordenadores de los que disponían en la NASA. Y, por lo tanto, el fenómeno Big Data, ese término Big Data, surge para dar nombre a un problema de magnitud. Solo unos años después, en el año 2001, las empresas ya empezaban a interesarse mucho por toda esta información que se generaba, empezaban a buscar valor en ella, y Doug Laney, que era en ese momento un ingeniero y informático de Gartner, de la consultora Gartner, empezó a hablar de lo que luego se ha seguido hablando mucho, como las tres V's del Big Data, que se refiere, básicamente, a que los datos ya habían comenzado a generarse con una velocidad y un volumen muchísimo mayores, pero además que los datos eran muchísimo más variados que nunca antes. Entonces, esas tres V's se referirían a la variedad, al volumen y a la velocidad de generación de datos. Solo unos años después, solo una década después, ese problema de magnitud al que hacía referencia el término Big Data en sus inicios, ya había sido superado, y más bien, el término Big Data se refería a aquellas cantidades de datos con una usabilidad o con un valor muchísimo más elevados. Y en ese año, en el 2010, estas dos investigadoras, que para todos los que tengáis algún interés en lo que es el ámbito del Big Data desde las ciencias sociales, es importante que conozcáis, ellas se llaman Dana Boyd y Kate Crawford, publicaron este artículo que se llamaba Six Provocations for Big Data. Y lo que explicaban es que, ya en ese momento, en el 2010, habiendo sido superado ese problema de magnitud, los Big Data, los datos masivos, ya no eran importantes por su tamaño, porque ese problema había sido superado, sino por su relacionabilidad con otros datos, y lo que explicaban es que eso es lo que más valor les puede dar a esas grandes cantidades de datos tan variados que ya empezaban a generarse y a recopilarse. Lo que explicaban fundamentalmente es que las bases de datos masivos, en ellas los datos estaban fundamentalmente interrelacionados, y que su valor, el valor de analizar estos datos, fundamentalmente provenía de analizar o de poder descubrir patrones, de poder vislumbrar patrones, en principio no visibles al ojo humano, pero que mediante técnicas de análisis, de procesamiento de datos, sí que emergían de esas grandes bases de datos. Por lo tanto, ya se empezaba a hablar, ya se empezaba a utilizar el término, ya se empezaba a hablar de un nuevo ecosistema de datos, que se caracterizaba por esta usabilidad, por este valor, por este volumen, variedad y velocidad. Sin embargo, y aunque el término había surgido ya a finales de la década de los 90, como se explicaba a manos de dos investigadores de la NASA, no fue hasta el año 2013, es decir, muchos años después, no fue hasta entonces cuando el término Big Data se popularizó. Y esto está directamente relacionado con algo que ocurrió en el año 2013 y que fue muy importante para el mundo en general, pero también para todos los que nos dedicamos a este ámbito. Y es que en el año 2013 se produjo lo que se conoce como el caso Snowden, o las filtraciones de Snowden. Snowden era, como sabéis, un ex trabajador de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, que filtró a través de los diarios fundamentalmente de Guardian y de Washington Post múltiples, numerosos documentos que destapaban varios programas de vigilancia masiva encabezados por la NSA para la que él trabajaba, y de los que también se habría beneficiado el Cuartel General de Comunicaciones del gobierno británico. Y esto es algo que quizás no sea tan conocido. Uno de esos programas era Prism, que de hecho surgía de las cenizas de otro anterior, creado en el año 2007. Es decir, que no era la primera vez que los servicios de inteligencia estadounidenses colaboraban con empresas que les ayudaban a interceptar el tráfico de datos o a acceder a información que, por así decirlo, les estaba restringida porque estaba en servidores de bases de datos privadas. Lo que pasa es que la novedad de Prism de este programa fue que destapó que en este caso la NASA obtenía la información directamente de los servidores de gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Microsoft o Apple. Lo curioso es que estas revelaciones generaron un clima de alerta a nivel mundial entre la opinión pública sobre los riesgos de la vigilancia estatal y, de hecho, es así como se sigue recordando el caso Snowden, como una distopía de la vigilancia estatal. Pero vale la pena recordar, y a mí me parece algo muy relevante, que por muy comprometida que fuese la información a la que pudo acceder en aquel momento la NSA, es una información que, de hecho, ya estaba contenida en los servidores de esas grandes, de esos gigantes tecnológicos, sin cuya colaboración, de hecho, el caso no hubiera sido posible. Por lo tanto, es una información que, por comprometida que fuese y por escandalosa que fuera que la NSA tuviera acceso a ella, era información que las grandes compañías tecnológicas ya tenían en sus servidores. Ese mismo año, el término Big Data fue tendencia tecnológica a nivel mundial y, de hecho, lo ha seguido siendo desde entonces. Desde entonces, el término Big Data ha sido muy importante en lo que es el ámbito tecnológico, de las tecnologías de la información y de la comunicación y para aquellos que tengáis interés en tener algunas referencias sobre el tema, se publicó un libro que no es, a nivel teórico, un buenísimo libro, pero sí que es conocido porque fue uno de los primeros bestsellers sobre este tema del Big Data que lo planteaba como una revolución que transformaría cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo pensamos y, por lo tanto, ha resonado mucho desde entonces y, de hecho, sus autores son bastante conocidos. Y siguen publicando textos, artículos y libros sobre estos temas. Bueno, como ya habréis notado todos desde que se popularizó en 2013, Big Data es una tendencia, digamos, a nivel mundial, pero además es un término que está muy de moda. Es decir, si pensamos en ello es casi imposible evitar la conversación pública y mediática sobre Big Data y, sin embargo, este término Big Data sigue siendo un término especialmente engañoso, especialmente confuso. Y, de hecho, a menudo se utiliza para hablar de diferentes cosas y significa muchas cosas diferentes para distintas personas. Por ejemplo, mientras que algunos consideran que Big Data se refiere a desarrollos tecnológicos muy sofisticados que incorporan técnicas de inteligencia artificial para otros, mientras esto ocurre para otros, casi cualquier forma de utilizar datos puede llamarse Big Data y, de hecho, habitualmente en los ámbitos más de negocios, se llama Big Data a simples estadísticas empresariales y a análisis bastante sencillos. Por lo tanto, lo que podemos decir que Big Data es eso que Marvin Minsky, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, vino a decir que era una sweet case word, una palabra maleta. Y el problema de estas palabras maleta es que al utilizarlas aumenta mucho el riesgo de malas interpretaciones y esto ocurre mucho más cuando dichas palabras, cuando dichos términos están en el punto de mira como es el caso de las tecnologías Big Data. Pero además, el término Big Data, muy relacionado con lo anterior, es un término muy sobredimensionado. La tecnología Big Data es una tecnología muy sobredimensionada y por eso nos estamos acostumbrando a oír hablar o a leer sobre formas de tecnología Big Data que en realidad están fuera de nuestro alcance, es decir, que aún no se han desarrollado, pero que además no se espera tampoco que sean factibles en un futuro próximo. Y esto hace que muchas veces nos encontremos con discursos sobre la tecnología Big Data, de personas que hablan de ella como si tuvieran un conocimiento muy firme y muy preciso sobre usos increíbles de la tecnología Big Data, pero en realidad no es mucha la gente que se haya planteado seriamente la pregunta ¿qué es esto de la tecnología Big Data?, ¿cuál es su lógica y por qué se caracteriza? Así que el objetivo principal de esta clase, de este seminario, de esta charla, es aclarar al menos eso, los fundamentos de lo que es la tecnología Big Data para un poco destruir esos mitos que rodean su significado y su lógica. De hecho, hay un problema incluso con el artículo que acompaña al término Big Data y esto viene a decir que de hecho sigue habiendo un problema de comprensión de lo que es la tecnología Big Data. Como se explicaba, en primer lugar, el término Big Data nació para dar nombre a un problema de magnitud, después se empezó a utilizar para dar nombre a esos grandes conjuntos de información, a esos conjuntos masivos de información que han dado lugar a un nuevo ecosistema de datos, eso es a lo que le pondríamos el artículo LOS, los Big Data, a esos grandes conjuntos de datos, pero también se llama Big Data a la tecnología que se ha desarrollado para recopilar y procesar todos esos datos, en ese caso sería la Big Data, la tecnología Big Data, y por último, también se utiliza para dar nombre a un fenómeno sociotecnológico complejo, a un proceso con una historia que muy brevemente os he introducido ahora, por lo tanto, da nombre a varias cuestiones diferentes. Y además, es una tecnología que requiere, por una parte requiere conocimientos de disciplinas muy diversas para poder avanzar, que por lo tanto está muy relacionado con otras tecnologías que están, o con otros ámbitos de conocimiento que están estrechamente arreglados con el ámbito de la ciencia de datos, de las tecnologías de Big Data. Un ejemplo de ello es la inteligencia artificial, todo esto de lo que solemos escuchar muy frecuentemente hablar hoy en día, como los algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning, son técnicas que en realidad se situarían en el campo de la inteligencia artificial, que es a su vez una rama de la ciencia de la computación. Sin embargo, sin todos esos datos que se generan y que podemos procesar, esas técnicas de aprendizaje de máquinas tampoco serían posibles hoy en día. Eso, a su vez, sumado con conocimientos propios del ámbito de la ingeniería, da lugar a lo que podemos conocer como los robots humanoides, muy de moda hoy en día, todo lo que tiene que ver con el campo de la robótica. Pero en tanto que, de hecho, son ámbitos de conocimiento, son tecnologías que trabajan mucho sobre el futuro, son tecnologías muy especulativas y que además operan sobre la realidad, sobre nuestra realidad social, sobre la realidad del mundo, han estado también siempre, o al menos tradicionalmente, muy relacionados también con el ámbito de la filosofía, en el caso de la inteligencia artificial, muy especialmente, y sigue siendo algo muy activo, y también de la teoría de las ciencias sociales. Bien, una cosa que siempre me parece importante explicar y que querría explicar también hoy aquí, es que cuando se habla de las tecnologías, de las tecnologías Big Data o de la inteligencia artificial, es muy natural, o parece muy natural, comprender cuál es el papel que juegan en su desarrollo, los perfiles más técnicos, los ingenieros, los científicos de datos, los informáticos, los matemáticos, pero no tanto cuál es el encaje en el desarrollo y el uso de estas tecnologías, de los perfiles como los nuestros, que son los de las ciencias sociales o de las humanas. Y para eso suelo explicar un estadístico muy básico, que de hecho es una técnica estadística básica, que ni siquiera es una de las más claramente utilizadas, sino que es una técnica estadística básica, los que estáis de hecho estudiando el MOOCs, lo habréis visto en el primer o en el segundo trimestre, es la correlación lineal. Sin embargo, ayuda a entender cuáles pueden ser los problemas de no contar con una visión más humana o más de las ciencias sociales en lo que es la implementación de estas tecnologías. A ver, una correlación estadística determina fundamentalmente la relación de dependencia que existe entre dos variables que intervienen en una distribución bidimensional. Es decir, que si dos variables, en este caso variables escalares, que se encuentran en un plano en el que podemos aislarlas del resto del contexto y por lo tanto solo operan ellas dos, lo que explica este estadístico es si estas dos variables se influyen la una a la otra de manera que al mismo tiempo que una de esas escalas aumenta, la otra también aumenta, si cuando una de esas variables aumenta, la otra baja, o si cuando una baja, la otra también baja. No digo que los perfiles de ciencias sociales no podamos llegar a entender el estadístico, la fórmula matemática que está detrás de ese estadístico. Esto también es algo que debemos desmitificar, es decir, por supuesto que podemos entenderlo, sin embargo esto sí que es algo que podemos dejar más bien a los perfiles técnicos. No es nuestro objetivo entender a nivel matemático este estadístico. Lo que sí que nos interesa es entender si ese estadístico es útil para explicar la realidad social a la que nos estamos enfrentando. Por poner un ejemplo, un ejemplo de correlación lineal sería, pues en una habitación en la que estamos muchas personas, cuanto más aumenta el número de mascarillas, más disminuye el número de contagios. Por ejemplo, esto sería el ejemplo del centro. Cuanto más aumenta el uso de mascarillas, más disminuye la probabilidad de contagios. Claro, un perfil social, pues en una realidad social más compleja, podría llegar a decir, bueno, en realidad hay más cosas que influyen en esa realidad social a la que te estás enfrentando y por tanto este estadístico no sería útil o deberías utilizar otro o en realidad es cierto que el resultado de aplicar el estadístico es ese, pero quizás no sea la mejor forma de explicarlo. Y esto tiene mucho que ver con eso que conocemos como las relaciones o las correlaciones espurias. Es decir, que el hecho de que exista correlación, de que exista una correlación positiva o negativa, no implica que exista una causalidad. Por ejemplo, tenemos aquí dos ejemplos de correlaciones espurias. Una se refiere a la estatura de los niños y la competencia en matemáticas. Esto es un caso real que leí, que aplicado este estadístico, salía una correlación significativa que decía que a cuanta más estatura tengan los niños de entre 12 y 18 años, mayor es su competencia en matemáticas. Claro, es evidente que la correlación existe, pero no implica que eso sea lo que explique... Eso no implica que una de las dos variables explique en realidad a la otra. Lo que explica la mayor competencia en matemáticas es la mayor edad de los niños que desarrollan su cerebro. Y al mismo tiempo eso implica que los niños crezcan, pero no quiere decir que esas dos variables se expliquen la una a la otra. Y el otro es una gráfica, es una correlación muy llamativa, que indica que así como baja el consumo de margarina per cápita, también baja el índice de divorcio en el condado de Maine. Claro, si nos encontramos ante estas dos correlaciones y no conocemos nada, o no conocemos lo suficiente sobre la realidad social que están explicando, podríamos dar por bueno simplemente que una de las dos variables explica la otra. ¿Cuál sería en este caso el perfil de las ciencias sociales? Es un ejemplo muy básico, pero creo que ayuda a entender las lógicas. Pues lo que ayudaría es a explicar que bueno, que en realidad son otras las cosas que están influyendo en eso. Una ya la hemos explicado, la otra simplemente podríamos explicar que es una correlación que nada tiene que ver con la realidad, pero imaginad que podríamos explicar que en realidad haya una relación entre estas dos variables, como por ejemplo que la margarina es un producto de bajo coste, que por tanto se consume más entre las clases sociales bajas, y que por tanto cuanto menos se consume la margarina, que sería en las clases más altas, mejores son las condiciones de vida y menos que las situaciones de la vida. Un perfil de ciencias sociales en principio tan disparatada como esta, esto me lo estoy inventando, pero podría llegar a explicar muchas más cosas de las que en principio a simple vista un perfil técnico podría haber. Y esto ocurre constantemente con el uso de tecnologías Big Data. Y por eso, algo que siempre explico cuando hablo de tecnologías Big Data, para un público de ciencias sociales, que además en España todavía está bastante poco familiarizado con este ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación, es que es muy importante que en los equipos de personas que trabajan sobre estas tecnologías, fundamentalmente cuando son aplicadas a la vida social, es muy importante que sean equipos multidisciplinares en los que no solo haya un conocimiento técnico de la fórmula que está detrás, sino también perfiles de las ciencias sociales que puedan explicar las realidades sociales a las que se están aplicando estas tecnologías. Si necesitáis después, en el momento del debate, podemos hablar de ejemplos, si necesitáis bajarlo a cosas más concretas para entenderlo. Bien. Pues pasamos entonces al segundo punto, en el que lo que quería es explicar un poco cuál es la lógica de las tecnologías Big Data. Y en qué se diferencian de lo que ha sido siempre la analítica tradicional de datos. Es decir, las tecnologías Big Data no dejan de ser una forma de análisis estadístico o una forma de análisis cuantitativo, pero mucho más desarrollado y mucho más sofisticado que se sirve de nuevas técnicas y también de nuevas infraestructuras. Es decir, que no es algo completamente nuevo, pero sí que aporta muchas novedades y aporta muchas novedades fundamentalmente en tres aspectos. En cómo se generan los datos masivos, en cómo se almacenan y se recopilan esos datos y en cómo se procesan los datos una vez recopilados. ¿Vale? Entonces, vamos con el primer punto, que se refiere a cómo se generan los datos masivos. Bien, con el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, la introducción social de Internet, la telefonía y los dispositivos móviles y también con la penetración social de la web 2.0 más participativa y de las redes sociales, han surgido nuevos productos y servicios que antes no existían y que hoy ya son imprescindibles para vivir en una sociedad como la nuestra. En este caso me refiero a una sociedad como la nuestra, ¿no? En el mundo occidental. A una sociedad desarrollada, por así decirlo. Si pensamos, por ejemplo, en el buscador de Google, en el correo electrónico de Gmail o cualquiera otro de los productos de Google, si pensamos en WhatsApp, en Facebook, en Twitter o en Instagram o en Google Maps, no lo sé, en el software de nuestros ordenadores, veremos que estas tecnologías ya se han vuelto imprescindibles para nuestra vida. Para nosotros, la mayoría de nosotros que estamos en ámbitos académicos y vinculados a las universidades, sería imposible pensar en desarrollar nuestros trabajos de la misma manera sin utilizar muchos de estos servicios. Por lo tanto, en muchos aspectos, estos productos, estos servicios nos permiten hacer cosas que antes no podríamos haber hecho y al mismo tiempo han cambiado nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comunicarnos y nuestra forma de compartir nuestras vidas con los demás. Y este seminario es un ejemplo, este seminario virtual es un ejemplo, pero lo han sido también muchas otras de las consecuencias de la crisis de la COVID-19. Ahora teletrabajamos, teleestudiamos, nos comunicamos telemáticamente o por videoconferencia o servicios de mensajería con nuestros familiares, compramos productos, podemos comprar productos sin salir de nuestras casas y demás. Todos estos servicios de los que hemos hablado hasta ahora, como la telefonía, la conexión o las redes sociales, han nacido en el ámbito digital, es decir, son nativos digitales y en el centro de una revolución digital que ha cambiado mucho nuestra estructura social. Lo que ocurre es que esta revolución digital no solo ha afectado al nacimiento de esos nuevos servicios nativos digitales, sino que ha hecho que muchísimos otros servicios de los que sí que ya disponíamos y muchísimos otros productos que ya utilizábamos del mundo, por así decirlo, analógico, si queréis llamarlo así, es decir, cosas de toda la vida, se han digitalizado o han incorporado lo digital como algo imprescindible. Me refiero a que, por ejemplo, nuestro historial médico, que antes era, para los que, bueno, para los que lo recordéis, antes pues ibas a tu centro de salud, recogías en la recepción el historial, tu historial médico en papel y lo llevabas a la consulta con tu médico de cabecera. Hoy en día nuestro historial médico es digital y la MEBA salud, los que la utilicéis, sabéis que es un ejemplo de ello. Todos nuestros datos médicos y demás están recopilados en los ordenadores de los centros de salud y también colgados en lo que sería esta plataforma digital. Pero hay muchísimos templos. También nuestras compras, la lista de la compra hoy en día se digitaliza, si compramos en el supermercado de debajo de casa con una tarjeta de crédito quedará registrado todo aquello que compramos o también ocurre en el caso de la movilidad, de la movilidad en la ciudad. No sé si conocéis el proyecto de la T-Movilitat, pero es una tarjeta que lanzará dentro de poco los servicios de movilidad en la ciudad de Barcelona y que se está implementando en muchísimas ciudades del mundo que básicamente lo que permite es que el rastro de nuestro movimiento en las ciudades quede registrado en datos para así permitir, por una parte, la mejora de la calidad de los transportes, por otra, reducir costes y demás. Pero el caso es que nosotros antes cogíamos un autobús, pagábamos con dinero, nos subíamos y nos bajábamos y eso no quedaba registrado en ningún lugar. Y sin embargo, hoy en día sí que se registra toda esa información también sobre nuestra movilidad en las sociedades. Es algo que no es información sobre cuáles son nuestros patrones de vida, sino también sobre los patrones de vida del conjunto de la sociedad que vivimos en esta ciudad. Es decir, generará muchísima más información sobre cómo nuestra sociedad, en este caso, se mueve en las ciudades. Todo este avance en las tecnologías de la información y de la comunicación y esta digitalización de la vida, con la introducción de servicios digitales y la digitalización de servicios analógicos, ha dado lugar a lo que hoy llamamos la datificación de la vida cotidiana. Es decir, que hoy nuestras actividades cotidianas se registran en datos y esto significa que cada día se generan millones y millones de datos y que esto ocurra si es algo nuevo y conlleva cambios importantes en nuestra sociedad. Uno de los espacios en los que, por experiencia, más información se genera, más datos se generan sobre nuestras vidas y sobre nuestras relaciones, es el espacio de las redes sociales. Es que, de hecho, las redes sociales están pensadas para que nuestra actividad quede registrada en datos. Esta es la forma en que las redes sociales pueden funcionar. Se basan en que la mayor cantidad de personas posible utilice una plataforma para la mayor cantidad de cosas posibles y que dentro de esa plataforma interactúe con el resto de usuarios. Entonces, los datos que generamos en estas plataformas y las interacciones que se producen en ellas son precisamente lo que permite a los desarrolladores de una determinada plataforma mejorarla y hacerla más útil, más interactiva y, por tanto, esto es un círculo. Cuantas más personas utilizan una plataforma, más interesante será para otras personas también sumarse a esa plataforma y mejores o más eficientes serán los servicios que esa plataforma pueda ofrecer. Pero, además, están diseñados de manera que toda nuestra actividad, desde la más básica a la más compleja, deja un rastro digital que se puede identificar, que se puede seguir, que se puede almacenar y se puede categorizar y que se puede procesar para buscar una determinada información en un momento concreto. Esto es lo que se suele conocer como la huella digital o, en inglés, el término sería digital print. Y esto es lo que se ha llamado el big social data. Es una parte de lo que conocemos como el ámbito de los datos masivos que se refieren justamente a aquella interacción social que fundamentalmente se produce en ámbitos digitales o también hay quien lo llama social media big data o habla de la inteligencia en los medios sociales. Este es un recurso interesante que podéis buscar. Aquí tenéis el nombre y este sería el link. Se llama Internet Live Stats y lo que muestra es en tiempo real, por ejemplo, el número de usuarios de Internet en el mundo, el número de e-mails enviados en un día, el número de usuarios activos en Facebook. Si por un momento viéramos el recuento actual de estas cifras, veríais que son completamente diferentes a las de la diapositiva que os estoy enseñando porque cambian a una velocidad de vértigo. Y también tiene la posibilidad de clicar sobre cada una de las secciones para ver cuál es la actividad que se está produciendo en un segundo en cada una de esas plataformas, como por ejemplo el número de tweets enviados en un segundo. Y es muy gráfica de la cantidad de información que generamos y que producimos en Internet. Lo mismo ocurre con el uso de los teléfonos móviles. Nosotros nuestros teléfonos móviles los utilizamos constantemente para unos determinados fines que pueden ser comunicarnos con nuestra familia o leer los e-mails del trabajo o discutir con compañeros de clase algún aspecto de un trabajo que estamos realizando. Pero lo que ocurre es que al mismo tiempo que nosotros utilizamos esos dispositivos para una determinada cuestión, esos dispositivos no cesan de generar cantidades enormes de información que además se recopilan en algún lugar y que pueden ser en algún punto procesados con un determinado fin. Otra de las fuentes, otra fuente interesante de información que ha aumentado muchísimo en los últimos años, tiene que ver con los datos que generan las cosas que utilizamos. Y por eso introducí este ejemplo del dispositivo móvil. Y esto es lo que conocemos como el Internet de las cosas. Que básicamente describe una red de objetos físicos, de cosas, que llevan incorporados sensores, que llevan incorporado software y otras tecnologías con el fin de conectarse entre sí y de intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. Por lo tanto, muchos dispositivos que antes teníamos en nuestras casas y que no generaban ningún tipo de información, empiezan ya a generarla. Si pensamos, por ejemplo, en una nevera inteligente, que pueda utilizar una familia, bueno, una familia que en este caso se pueda permitir tener una nevera inteligente, pero, por ejemplo, en el caso de las aspiradoras rumba es muchísimo más común que muchas personas las tengan en sus casas, pensad en todos estos dispositivos funcionando en nuestras casas la gran cantidad de información que pueden generar sobre nosotros. Por poner el ejemplo de la nevera que es para el que preparé la diapositiva, pensad en una familia que utiliza una de estas neveras. En este caso, no solo estaría generando información sobre, en concreto, los productos que están dentro de esa nevera, sino que generará muchísima más información, como, por ejemplo, sobre el número de personas que viven en esa casa. Si, por ejemplo, alguna de las personas que viven en esa casa tiene alguna intolerancia, se podría llegar a entender si tiene una determinada intolerancia alimentaria, ¿no? Porque en esa casa, por ejemplo, no haya un determinado producto de uso habitual. Se podría saber cuál es el nivel adquisitivo de esa familia, ¿no? Dependiendo del tipo de productos que compren. Se podrían conocer características de la salud de la familia, pero también se podrían conocer, por ejemplo, los tiempos en los que vive esa familia. ¿Cuándo esa familia está en casa? ¿Cuándo no está en casa? ¿En qué momentos se consumen más o menos de esos productos? Y también cuestiones relacionadas con, por ejemplo, que podrían incluso dejar a entender que sea una familia que consuma, por ejemplo, alimentos de una dieta vegana o que pueda consumir alimentos relacionados con el hecho de profesar una determinada religión, ¿no? Por ejemplo, dado que en un determinado momento del año haya determinados productos en la nevera o no haya ninguno, por ejemplo. Es decir, que sería mucha la información que se podría generar a través de estos dispositivos. En el caso de la rumba, por ejemplo, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero es un aparato, por ejemplo, que para poder funcionar genera un plano detallado de lo que son nuestras casas, de los objetos que hay en ellas, que necesita aprenderlo para poder limpiar de manera efectiva, ¿no? Por así decirlo. Y otra fuente de datos, u otro tipo de datos, mejor dicho, son los metadatos. Los metadatos son, como su propio nombre indica, datos sobre los datos y, por lo tanto, se les suele prestar menos información. En este caso, para poner un ejemplo, ¿no? Pues tendríamos un bote de mayonesa, ¿no? Que podría ser en sí mismo el dato, se ha comprado un bote de mayonesa, pero dentro de esa etiqueta habría mucha más información sobre los ingredientes que contiene, dónde se ha originado, qué pasos se han seguido para crearlos, cómo se debe conservar, qué atributos tiene y demás, ¿no? Y esto ocurre también con toda la información que nosotros generamos. Cuando publicamos un post en una red social, no solo queda registrado el texto que hemos publicado en ese momento o la fotografía que hemos colgado, sino que también se genera información sobre dónde se tomó esa fotografía, desde qué dispositivo fue subida, qué caras aparecen en esa fotografía, en fin, y muchísima otra información que también revelaría, y muchísimos otros datos que también revelarían información sobre nuestras vidas. Lo que ocurre con toda esta información, como se ha ido entreviendo en la explicación, es que muchas veces se genera sin que seamos conscientes de ello y sirven para propósitos a los que muchas veces consentimos, pero de los que quizás tampoco seamos conscientes. Y otra cosa importante es que la información que generamos no solo se refiere a nosotros mismos y a nuestras vidas, sino también a las vidas y a las características de las personas de nuestro entorno. Cuando nosotros publicamos una fotografía en una red social en la que salimos con un amigo que puede no haber tenido nunca un perfil en esa red social, no solo estamos dando información sobre nosotros, sino también a otra persona que aparece en ella. Y sobre esto un ejemplo interesante es el de lo que en su momento se descubrió y se llamó Shadow Profiles, los perfiles sombra de Facebook, que eran perfiles de personas que en realidad nunca habían tenido una cuenta en esa red social y sin embargo de las cuales Facebook tenía un registro detallado de las características de esas personas, a través de la información que otras personas habían dado sobre ellas en esas redes sociales. Es decir, que es mucha la información que generamos, que no solo afecta a nosotros, sino también a las vidas de otras personas. Bien, vamos entonces con el segundo punto, que se refiere a cómo se recopilan, se almacenan los datos masivos, que es otro de los tres puntos en los que os explicaba que la tecnología Big Data supone una novedad con respecto a las técnicas de analítica de datos tradicionales, cómo se recopilan y se almacenan esos datos. Bien, una vez generados, para poder ser utilizados, para poder ser analizados, todos esos datos deben poder ser recopilados, deben poder ser almacenados. Lo que ocurre es que, como ya hemos explicado, los conjuntos de datos masivos son enormes y por eso se han tenido que desarrollar nuevas técnicas de recopilación distintas y novedosas con respecto a las que ya teníamos antes. La principal diferencia entre la recogida de datos tradicional y la recopilación Big Data se refiere a que, tradicionalmente, anteriormente, cuando queríamos recopilar información sobre un tema, sobre un evento, sobre un determinado aspecto de la sociedad, predefiníamos qué información querríamos recopilar. Por lo tanto, en muchos de los casos, la información que se generaba era la misma, que era equivalente a la información que después se recopilaría. Para entender esto, podemos poner el ejemplo de una encuesta, de una encuesta del INE, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística o de cualquier otro tipo de organismo dedicado a hacer encuestas. En el caso de una encuesta, tú primero determinas qué información te interesa, qué variables te interesa observar, formulas una pregunta de una determinada manera y la información que recoges es la que se refiere a las respuestas a esas preguntas. Eso, con las técnicas de recopilación de datos masivos, ha cambiado. Hoy en día, con la recopilación de datos masivos, lo que ocurre es que la información se recoge de una manera masiva e indiscriminada. Por lo tanto, antes, la decisión sobre qué datos se quería recoger era previa. Primero, se decidía qué datos interesaría analizar, incluso en este caso, qué datos querríamos recopilar, para después poderlos analizar. En este caso, se recogen conjuntos completos de información, completos hasta un cierto punto, como después veremos, pero se recogen conjuntos indiscriminados de información. Por lo tanto, antes la cantidad de datos que se recogía era restringida, mientras que hoy en día es masiva. Los conjuntos de datos que antes se recogían eran acotados o predeterminados, mientras que ahora más bien puede llegar a considerarse que son conjuntos completos de información, son conjuntos indeterminados de información. Claro, esto supone que antes de las tecnologías Big Data, la información se recogía de una manera discriminada, de una manera controlada, mientras que hoy en día se recoge de una forma mucho más indiscriminada, mucho más incontrolada. Y de esta manera, permite recoger datos estructurados, por supuesto, como se recogían anteriormente, pero también datos desestructurados. Es decir, datos que no están estructurados ya de una manera que permita analizarlos de forma automática, sino que permite recopilar muchas cantidades de información que pueden también ser desestructuradas. Antes, cuando recopilábamos información, la recopilábamos en un formato más o menos unificado, que podría ser, por ejemplo, un formato de texto, recopilábamos información de tipo texto, mientras que hoy en día podemos recopilar grandes conjuntos de información en formatos variados, que pueden incluir tipo texto, tipo vídeo, tipo imagen, pero también lo que os explicaba, datos sobre los datos, información sobre la información. Por tanto, el contenido de los datos tendía a ser igual o similar entre sí, mientras que hoy es desigual y puede proceder de fuentes muy diversas. No tienen por qué ser solo fuentes primarias, sino que también pueden ser fuentes secundarias. En el caso de la analítica tradicional, en el caso, por ejemplo, que poníamos de la encuesta, pues la fuente de información de la que obteníamos los datos era una única fuente y una fuente primaria, mientras que lo común es que hoy en día las fuentes sean diversas o puedan ser tanto de carácter primario como de carácter secundario. Por lo tanto, la imagen que ponía al inicio, a lo que se refería es justamente a que hoy en día tenemos un flujo de información que se genera de manera constante y que se recopila en algún lugar y que nosotros, dependiendo del poder que tengamos sobre esa información, podremos obtener alguna parte de esa información que en un determinado nos pueda interesar recopilar en una base de datos más pequeña para analizarla por algún motivo en concreto. Por lo tanto, veis que frente a la encuesta, por ejemplo, que poníamos como ejemplo, pues en el caso de las redes sociales lo que se recopilaría es un conjunto muy grande de información que ocurre, por ejemplo, durante un periodo de tiempo como un mes y recopilaríamos toda la información que se ha generado en ese momento en esa red social. Bien, ¿qué ocurre con todas esas cantidades de información que primero se generan y después se recopilan? Lo que ocurre es que constantemente se generan grandes excedentes de toda esa información que se recopila porque de hecho es tan masiva la cantidad que se recopila que no interesa siempre analizar toda esa información. Por lo tanto, mientras que antes predefiníamos qué información queríamos analizar hoy aplicamos filtros de análisis posteriormente a la recopilación. Una vez que tenemos un gran conjunto de información aplicamos filtros de análisis para decidir a cuál queremos prestar el preciado recurso de la atención humana. Repitiendo las palabras del inicio de la presentación. Lo que caracteriza fundamentalmente a las técnicas de procesamiento y análisis de datos masivos es que el análisis de estos datos se hace cada vez más de forma automatizada y se hace de manera agregada y buscando el cruce de datos. Es decir, que lo que se busca no es sólo comprender de manera descriptiva la información que tenemos en una base de datos sino encontrar información dentro de esas bases de datos a través del análisis cruzado de la información que tenemos con el objetivo de inferir información no visible en un primer momento de predecir posible información futura y esto se hace fundamentalmente a través de la identificación de patrones de patrones en los datos. Y eso es algo que la tecnología nos permite hacer y que los humanos no podríamos hacer de una manera tan evidente frente a cantidades enormes de información nosotros no tendríamos la capacidad de analizarla de una forma precisa para encontrar patrones en volúmenes gigantescos de información que las técnicas de análisis big data sí que nos permiten. Por lo tanto, claro, la información que podríamos obtener de analizar una encuesta sería prácticamente la misma que ya describían las preguntas mientras que en el caso de una red social pues sería muy diferente a la que podríamos imaginarnos en un determinado momento. Tradicionalmente, el análisis de la información era fundamentalmente manual y muy guiada por los humanos. En este caso, en el caso de la analítica tradicional los humanos eran los responsables directos y únicos del análisis de la información sí utilizando determinados avances técnicos que permitían hacer más rápida el análisis de esa información pero con las grandes cantidades de información de las que disponemos hoy en día y la necesidad de automatizar muchos de esos análisis hoy en día parece que cada vez más la parte más activa en la relación humano-máquina en el análisis de la información se le atribuye en muchos casos a la máquina es decir, es la máquina la que recopila la que analiza la información y los humanos simplemente actuamos en muchos casos como supervisores de ese análisis que se ha realizado. Además, lo que explicaba es que mientras las técnicas tradicionales de análisis de información buscaban explicar relaciones simples o más lineales en la información de la que disponíamos las técnicas equidata están fundamentalmente pensadas para hacer análisis agregados de toda la información que tenemos para buscar justamente relaciones complejas relaciones cruzadas entre los datos que permitan inferir información que está ahí o inferir patrones de información que están ahí pero que los humanos no podríamos ver. Si ponemos el caso de la movilidad urbana en este caso no solo permitiría ver lo que explicaba la ruta de una persona sino que viendo toda esa cantidad de información pues permitiría encontrar patrones de cómo la sociedad se mueve en las grandes urbes en las grandes ciudades. Un ejemplo que seguro que todos conoceréis y que puede ayudar a entender estas ideas son los algoritmos de recomendación de productos en las plataformas digitales. En este caso ponía el ejemplo de Netflix pero la forma de operar sería la misma o muy similar en otras como el buscador de Google como Facebook, como Amazon o demás que se basan no solo en entender cuál es tu comportamiento para recomendarte mejores productos sino que lo que buscarían sería comprender el comportamiento de las personas como tú y para eso tienen que recopilar información sobre cómo eres tú y sobre cómo son otras personas para recomendarte información que por tu similitud con esas otras personas puede interesarte y no solo la información que te puede interesar en relación a otros productos que ya hayas comprado. Bien. Algo que también quería explicar que ayudará a entender esta idea de las relaciones cruzadas es lo que se conocen como las variables proxies. En estadística en el ámbito de la estadística una variable proxy es justamente una variable o una medida que aislada no tiene gran interés pero que analizada en conjunto con otras variables permite obtener información de mucha más utilidad. Pensemos por ejemplo que a mí puede no interesarme o puede no importarme en absoluto que alguien esté recopilando información sobre los libros que compro que no me importa en absoluto que alguien esté recopilando información sobre la música que escucho o sobre cuáles son mis hábitos de compra en el supermercado. Pero ¿qué pasaría si se pudiese llegar a observar un patrón más general por el cual se pudiese inferir que si yo compro esos libros escucho esa determinada música y compro unos determinados productos en el supermercado esté categorizada dentro de un grupo social al que le pasa alguna cosa? Esto ha pasado ya eso que te pasa podría ser por ejemplo que se pudiera detectar que tú como mujer estás embarazada y por lo tanto se te pudiese llegar a ofrecer un determinado producto de venta que te pudiese interesar pero también podría llegar a suponer que tuvieras una determinada una determinada enfermedad porque estás teniendo conductas estás teniendo comportamientos que las personas enfermas tienen en un determinado momento de la enfermedad por ejemplo por lo tanto información que en principio aislada podría parecernos completamente irrelevante procesada en combinación procesada de manera agregada podría llegar a revelar información personal o incluso información muy sensible y por lo tanto esta es una pregunta que durante la tesis doctoral pero que también después ha rondado siempre mucho por mi cabeza que es ¿cómo podemos determinar qué es un dato personal? un dato personal en sí mismo si los datos aislados en realidad dejan ver una información que quizás aislada no sea sensible pero que sí pueda llegar a serlo cuando esos datos se analizan en combinación con otros ya sea nuestros o de otras personas y esto es importante porque porque las leyes de protección de datos que nos producen que en este caso nos protegen a un nivel legal como ciudadanos o como consumidores o como usuarios se centran fundamentalmente en la protección de lo que se conoce como los datos los datos personales un ejemplo que permite entender este problema de la información de la información personal y el valor que tiene cuando está aislada y el valor que tiene cuando se analiza combinada es el caso es el caso Cambridge Analytica en el que como sabéis básicamente el análisis de nuestros likes en Facebook unos investigadores de la Universidad de Cambridge demostraron poder predecir a través del análisis de algo tan simple como nuestros likes en Facebook cuestiones tan sensibles como nuestra orientación sexual política religiosa y demás y después utilizaron esta información para lanzar una campaña de micro-targeting con el objetivo de manipular a los potenciales votantes indecisos hacia el voto favorable en este caso a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2016 o al voto pro-sí al Brexit en Reino Unido y son datos que como veis son muy fácilmente muy fáciles de conseguir como los likes en Facebook que es el resultado de una interacción básica en esa red social y que en principio pues no sería muy preocupante para ninguno de nosotros que esos likes sean visibles otra cosa es lo cuestionable que sean o no estas técnicas de hecho y también lo cuestionable que es la posible influencia real que hayan podido tener en la capacidad de manipular a las personas que en realidad son mucho más complejas que esas relaciones tan simples pero el hecho es que se están invirtiendo millones y millones de dólares en que esto sea cada vez una tecnología más sofística como el tiempo se está acabando y yo no quiero pasarme del tiempo que tenemos acordado con los compañeros simplemente quería introducir una última idea que es que la mayor la gran mayoría de los datos que generamos a diario de hecho lo recopilan un puñado de grandes empresas tecnológicas a nivel mundial que en este caso suelen llamarse las gafas Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft y que digamos que han comenzado a enriquecerse a través de especular con el valor económico de nuestros datos y es algo muy interesante en el ámbito de la comunicación y es que su modelo de negocio se basa fundamentalmente en esto en la especulación con el valor económico en el valor económico de los datos que recopilan en sus redes sociales ¿por qué? porque su modelo de negocio fundamentalmente la publicidad basada en datos masivos lo que permiten estas empresas es ofrecer a sus clientes que son los anunciantes un canal a través del cual poder dirigirse de una forma muchísimo más personalizada a sus potenciales votantes que en este caso seríamos nosotros y el problema es que en muchísimos casos nosotros no tenemos la capacidad de contrarrestar esa capacidad de potencial influencia sobre nuestras vidas porque no tenemos una capacidad real de control sobre nuestros datos y eso es algo que debería de ser revisado para los que os interese profundizar un poco más aquí tenéis algunos títulos de interés sobre el tema y también dos documentales recientes que son muy conocidos de Social Dilemma el dilema de las redes sociales creo que es en español y Coded Bias que son dos documentales que bueno están disponibles en una plataforma bastante conocida y que podréis ver y si no pues informaros sobre ello así que hasta aquí mi presentación y ahora estaré abierta a todas las dudas que tengáis muchas gracias muchas gracias Sara una presentación magnífica bueno pues ahora vamos a vamos a dar paso al turno de intervenciones para el cual podemos reservar si es necesario pues hasta unos 10 minutos o no sé si ha pasado desapercibido culpa mía como como moderador que lo he hecho mal si pasó desapercibido que podíamos usar el chat para ir poniendo preguntas que luego las hicimos a leer bueno no las no creo que no lo he sabido explicar y no hay no veo preguntas en el chat bueno cero problema a partir de ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta puede utilizar el icono que podrá ver en su pantalla en el centro el icono de una persona que levanta la mano marca hace le da clic a este icono y yo le daré la palabra y le activaré el micrófono para que pueda intervenir bueno mientras alguien se anima porque creo que no hay peticiones de palabras si no estoy equivocado bueno mientras alguien se anima a intervenir seguro que hay ganas de preguntar ideas pero bueno esto a veces cuesta un poquito de arrancar yo tengo una inquietud una pregunta que es una inquietud espero saberla explicar vamos a ver si la sé explicar yo soy poco o nada conspirativo todos sabemos que las teorías conspirativas tienen un peligro pero las personas como yo que somos anti vamos cero conspirativos yo creo que también somos un peligro porque a lo mejor pues bueno pues también parece que vivamos en Walt Disney en Disneylandia perdón quería decir o sea que yo creo que una seguramente a veces es necesario un poquito de cada bueno como sea todo y que yo creo que las teorías conspirativas más paranoicas hay que hay que expulsarlas del panorama hay que siempre echarlas fuera porque son muy peligrosas voy a plantear la siguiente cuestión como que no sé si tiene nada que ver con tema de teorías conspirativas o es simplemente es un es un sesgo mío que que Sara seguramente me ayudarás a combatir a donde quiero ir a parar es que hay analistas muy solventes que están siempre avisándonos del tremendo peligro de ceder datos puede ser que tengan razón como no claro que sí pero el dilema es que también la verdad es que tendremos mejores sociedades yo creo que eso es indudable si no nos dirás tu opinión Sara tendremos mejores sociedades en general desde la sanidad hasta el tráfico cualquier cosa si cedemos una parte de nuestros datos o gracias al big data si puede ser de forma anónima en medio de todo esto de los analistas seguramente con una buena base que nos avisan del peligro del big data y los que creemos ver las ventajas del big data están cosas como las políticas de la unión europea en protección de datos no sé quieres comentar algo sobre este triángulo de cosas los miedos al big data las ventajas del big data que están haciendo los poderes nacionales y transnacionales como la unión europea en nuestro caso etcétera claro que sí gracias por la por la pregunta es una pregunta muy interesante además y muy y muy pertinente yo siempre intento explicar en mis intervenciones que de lo que se trata no es justamente de hacer caso de esas teorías más conspirativas o de posiciones simplificadoras en las que las cosas se ven o en blanco o en negro es decir lo importante es que de lo que se trata con todo este tema de los datos y de la explotación de datos no es de tener miedo ni de tener preocupación de lo que se trata es de saber para qué como sociedad queremos recopilar y utilizar todos esos datos y al mismo tiempo teniendo en cuenta que vivimos en sociedades democráticas tener la capacidad de ejercer un control ciudadano y una influencia sobre el desarrollo de las tecnologías de datos y también sobre para qué se utilizarán nuestros datos en este caso y eso es algo que y eso es algo que no siempre está ocurriendo cuando tiene que ver con las grandes corporaciones tecnológicas por lo tanto a mí no me gusta utilizar la palabra ceder datos porque no me gusta pensar en los datos como algo que pueda ser cedido de hecho no es algo que sea transferible es algo que nos define es decir no es un producto material sino que se refiere justamente a nuestra información como personas entonces por supuesto que la recopilación que el análisis de todos esos datos puede ayudar a mejorar nuestras sociedades en muchísimos aspectos el campo de la medicina como bien explicabas es un campo importantísimo pero también el ámbito del control de las pandemias por ejemplo la mejora del transporte del transporte urbano y fuera de las ciudades y demás o sea que son muchísimas las aplicaciones que que tiene la tecnología Big Data que pueden ayudarnos a mejorar como sociedad pero es que además es lo que explicaba que en general en muchos ámbitos nos hacen la vida más fácil y nos hacen la vida más cómoda hay muchas personas que están encantadas con que se les ofrezcan productos personalizados que les puedan interesar en algún momento de su vida entonces quizás esto no es tan importante sino que lo importante sería en realidad entrar a valorar si tenemos la capacidad de ejercer un control sobre cómo se utilizan todos esos datos que generamos sobre para qué se utilizan y sobre si podemos tener la capacidad de influir en todo ese desarrollo tecnológico y en todo ese uso de la información con respecto a lo que comentabas sobre la regulación europea el reglamento de protección el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea y del Parlamento y del Consejo que entró en vigor en 2018 y que tuvo su transposición nacional en las diferentes legislaciones de los estados es por supuesto una legislación mucho más garantista que la de Estados Unidos y que la anterior directiva de 1995 el principal problema por así decirlo es que se sigue basando en esa idea de la protección de los datos personales como si pudieran ser algo aislable y en este ámbito en el que como explicaba es tan difícil determinar qué es un dato personal en sí mismo tiene algo de insuficiente para protegernos y por otra parte que no tenemos a disposición mecanismos de control de esos procesos de explotación de datos sobre todo por parte de las grandes compañías tecnológicas que tienen procedimientos muy poco transparentes y muy poco democráticos y eso sí que es algo en lo que quizás deberíamos de poder intervenir de una manera más democrática creo que hay ahora varias preguntas en el chat Sara si quieres ahora te las leo así te puedes preocupar solo de la respuesta tenemos como dice muy bien Sara dos preguntas te voy a leer la primera y luego leeré la segunda creo que con esto ya llegaremos a pasaremos un poquito del tiempo previsto pero estas dos preguntas las vamos a contestar o vamos te voy a pedir Sara que las conteste la primera la hace Andrea Angulo y dice una pregunta ¿cuál sería el papel del investigador social dentro de la problemática del Big Data en especial sobre el dilema de la construcción de patrones de conducta sobre las personas? Vale es una pregunta compleja pero voy a intentar responderla lo más brevemente posible para no pisar mucho el tiempo lo que está ocurriendo con estas tecnologías es que quienes las están desarrollando y quienes están definiendo cómo operan son fundamentalmente perfiles técnicos que no tienen un conocimiento profundo sobre cuál es la realidad la realidad social y ese es un poco el problema si tú lo que pretendes es definir una sociedad a través del análisis de sus datos pero quien está definiendo cómo se utilizarán esos datos y cuáles serán las relaciones que se estudiarán son personas que no han estudiado esa realidad social entonces es muy probable que surjan problemas o comprensiones insuficientes o a veces erróneas de cuál es esa realidad social y no digamos claro si esos patrones se utilizan para tomar decisiones que afectarán a la vida de las personas es algo que siempre requería de un conocimiento más profundo que el que puedan tener los perfiles técnicos que por supuesto saben de lo suyo pero por eso es necesario que los perfiles de ciencias sociales formen parte también formemos parte también de desarrollo tecnológico al igual que idealmente el conjunto de la ciudadanía para que sean procesos lo más democráticos posibles Muy bien muchas gracias Sara por ser breve tenemos ahora una pregunta de Iván Navarro tenemos otra de Luz María Flores y con esto tendremos que dejarlo voy a pedir a Sara que responda a estas dos preguntas y ya lo tendremos que dejar por un tema de horario que nos obliga a todos Iván Navarro Flores dice me gustaría saber si podrías profundizar en la poca sofistificación de las ontologías de lo social implícitas en los estudios de Big Data frente al simplismo del Big Data a la hora de describir y explicar lo social ¿crees que es necesario un giro interpretativo de vuelta al Big Data? Muchas gracias por la pregunta Iván pues mira lo que creo que es más gracias a ti Andrea lo que creo que es más importante es entender que la tecnología Big Data no sirve para explicar cualquier tipo de proceso ni para resolver cualquier tipo de problema cuando queremos explicar un fenómeno social tendremos que pararnos a pensar y pararnos a ver si esa fotografía general que nos permite obtener el análisis de datos masivos es suficiente para entender ese fenómeno o si lo que necesitamos es bajar al CICU al Small Data si lo que necesitamos es acercarnos a las personas y preguntarles cómo viven qué necesitan qué les pasa más allá de sobredimensionar el poder de esta tecnología para explicar los problemas o sea que lo que creo es que sería necesario siempre esa combinación Muchas gracias Sara tenemos ahora la pregunta de Luz María Flores me gustaría saber qué opinas de entender la Big Data como una herramienta de las relaciones públicas o la comunicación corporativa no solo para la publicidad gracias Muchas gracias Luz sí explicaba que el ámbito de la publicidad dirigida el micro targeting sí la publicidad dirigida es el ámbito principal del ámbito de la comunicación para el que se están utilizando los datos pero por supuesto se están utilizando para muchísimas otras formas de comunicación corporativa por supuesto de las empresas para comunicarse con sus públicos potenciales pero también con los stakeholders y de las relaciones públicas por supuesto también o sea todo lo que tiene que ver con el ámbito de la comunicación en general permite ser muy claramente mejorado y personalizado gracias al análisis de datos masivos que lo que permite es dirigirse a las personas de una forma mucho más personalizada en cualquier ámbito y no solo el ámbito más estrecho de la publicidad pues muchísimas gracias Sara nos has dado una conferencia como se suele decir magistral en el sentido literal de la palabra yo he disfrutado mucho muchas gracias a los participantes a los que habéis hecho preguntas siento no haber podido dar más tiempo pero como decíamos pues estamos delante de una pantalla los tiempos siempre mandan en presencial también pero en online yo creo que más todavía bueno yo propuse al inicio de la sesión y lo repito ahora para aquellos que se hayan incorporado más tarde que en esta sesión hay dos partes y queremos poner un descanso por temas de salud física y mental sobre todo física que también es mental ahora vamos a hacer un descanso de 10 minutos por lo tanto mi recomendación caminen yo lo voy a hacer caminen ustedes si están en casa caminen 5 o 10 minutos por lo menos si están en el despacho también el que lo prefiera pues que aproveche para hacerse un café bueno como son las 16.53 pues yo les voy a citar a ustedes a las 10 vamos a hacer una hora redonda a las 17 y 10 hora española perdón sé que tenemos asistentes con otros usos horarios en hora española vamos a quedar a las 17 y 10 nos vemos aquí espero que recuperemos a todos los asistentes y que incluso se incorpore alguno Sara muchísimas gracias te veré a ti también después no te sientas obligada estaré Sara no no estaré estaré tiene muy buena pinta si no me lo pierdo me alegraré mucho me alegraré mucho muchas gracias a todos bueno son las 17 y 10 de manera que vamos a dar lugar va a dar lugar la segunda parte de este seminario taller como ustedes van a comprobar en esta ocasión me toca hacer de Juan Palomo voy intento conducir la sesión lo mejor que puedo y también ahora en esta segunda parte me corresponde una de las primeras intervenciones en lo que hemos llamado el taller yo voy a hablar de open access y revistas depredadoras y sobre todo de dónde tener información sobre estas revistas cómo conocer su impacto ustedes ya seguramente lo saben pero les informo por si acaso que después de mi intervención que he estimado unos 35 o 40 minutos si puedo quedarme en 35 pues mejor y después de mi intervención seguirá Alejandro Morales Vargas con la segunda parte del taller que es organización y explotación de la información académica con Mendeley muy bien pues dicho esto así esta vez espero que no no descuidarme tenemos un chat al chat se puede acceder desplegando este botoncito que tenemos abajo en la en la parte inferior de la pantalla a la derecha de color si tengo dudas morado bueno feminista no me acuerdo tengo dislexia con este color en concreto pues ustedes le dan a las flechitas y verán un icono que es como un globito seleccionan todos para que todos veamos las intervenciones y si lo desean mientras hagamos nuestras presentaciones Alejandro y yo mismo pues ustedes pueden introducir preguntas que las leeremos al final después de que yo haya intervenido y también Alejandro reservaremos entre 10 y 15 minutos si hace falta un poco más pero un poquito más para responder las posibles preguntas que hayan en el chat las leeremos y si hiciera falta pues también o si hay tiempo abriríamos un turno de viva voz voy a pasar a compartir pantalla de nuevo para hacer mi presentación bueno pues esta es la presentación que yo les quería presentar como ustedes pueden ver el título es Open Access índices de impacto y revistas depredadoras dónde y cómo encontrar información fiable información fiable sobre revistas académicas aprovecho para hacer una pequeña aclaración iré combinando la expresión revista académica revista científica a los efectos que nos interesa al menos a efectos de esta presentación no hay diferencia son sinónimos podríamos especificar con más precisión la diferencia que hay entre revista académica y revista científica pero a efectos de esta presentación es una diferencia que creo que no interesa no aportaría nada o sea que las utilizo como sinónimos como un recurso muy sencillo muy simple únicamente para no repetir excesivamente ciertas palabras vale esto simplemente es página de créditos porque este material está subido a internet cuando yo subo materiales a internet pues me gusta poner esta página de créditos para que todo el mundo sepa de dónde vienen por cierto si alguien está interesado en descargarse esta presentación voy a mostrarles cómo la pueden obtener normalmente mis presentaciones siempre las subo a mi página web mi página web la pueden encontrar buscando en google si ponen luiscodina o si entran directamente luiscodina.com una vez en mi página web la primera de las entradas de mi página web es esta presentación si hacen clic en la captura en esta parte que yo señalo la descargarán o también se la pueden descargar desde este enlace como ustedes prefieran si la quieren descargar pues pueden irla siguiendo ahora la pueden ir siguiendo desde su pantalla también bueno es un poco complicado tal vez y que mejor no es buena idea que la vayan siguiendo ahora también ustedes desde su pantalla pero la pueden descargar más adelante vale tiene dos partes esta presentación en la primera vamos a ver estas ideas básicas que es el open access que son los APC que son las revistas depredadoras listas negras listas blancas y los índices de impacto y sus alternativas y la segunda parte yo creo que será más ligera porque será una especie de tour de tour gráfico sobre las fuentes de información sobre revistas académicas o revistas científicas vamos a empezar por lo primero ¿qué es una revista open access o de acceso abierto? pues es una revista que publica contenidos sin ningún tipo de barreras normalmente se mencionan tres posibles barreras no debe tener ninguna de las tres una revista open access no puede exigir un pago ni una suscripción para acceder a sus contenidos ni siquiera aunque sea gratuitamente no tiene que pedirnos formar parte de algún tipo de colectivo aunque fuera gratis y únicamente requiere los accesos técnicos imprescindibles es decir un navegador va a ser imprescindible porque las revistas open access son revistas que se distribuyen a través de internet y por supuesto pues si tenemos un navegador necesitamos un equipo un portátil o una tablet o lo que sea ¿vale? vale publicar contenidos en abierto o en open access hace tiempo es una exigencia de algunos gobiernos de algunos en el caso de Europa es una exigencia de la de la Comisión de la Unión Europea y de la Comisión Europea en concreto y los Estados miembros han ido incorporando estas exigencias en sus convocatorias de proyectos de manera que las personas o los investigadores investigadoras que tienen proyectos financiados con fondos públicos deben dar a conocer sus resultados de manera obligatoria a través de open access un punto importante es que las revistas open access son la forma más fácil y la mejor de aplicar en abierto pero existe otra vía que es la llamada la vía del llamado autoarchivo se llama así este nombre es un poco curioso autoarchivo significa que el propio autor sube su material su artículo o su informe o lo que sea lo sube a un repositorio por su propia cuenta y por eso se llama autoarchivo no es que sean materiales puestos en archivos personales pueden estar puestos en repositorios como ya veremos vale esto es lo que yo quería explicar sobre el open access tenemos dos vías a veces se la llama vía dorada hay más nombres hay vías otros colores pero nos vamos a quedar con este la vía dorada o la vía preferente consiste en tener la posibilidad la suerte a veces no siempre tenemos esa posibilidad o esa suerte de publicar en revistas open access y la vía verde es utilizar el autoarchivo publicar en revistas open access creo que es algo intuitivo es publicar sin más en una revista solo que es una revista de tipo open access y el autoarchivo significa preferentemente subir una versión de nuestro artículo luego explicaré lo de la versión una versión de nuestro artículo en un repositorio que puede ser temático como SOC Archive para ciencias sociales ELIS para documentación pueden ser de cualquier disciplina como CENODO que es de la Unión Europea pero está abierto a investigadores de todo el mundo según entiendo o puede ser el repositorio institucional de nuestra universidad como el repositorio en el caso de la Pompeu Fabra hay que tener en cuenta que cuando vamos por la opción del autoarchivo que a veces es la única que tenemos disponible por diversas razones las revistas que permiten el autoarchivo pueden incluir periodos de embargo las mejores revistas en este caso permiten el autoarchivo al minuto cero de publicarse el artículo al día siguiente o al mismo día algunas revistas que publicamos el artículo en su portal en su sitio web nos permiten coger una copia del archivo una copia una versión del artículo y subirlo a un repositorio y otras en cambio pueden llegar a poner si no recuerdo mal hasta dos años más habitual son seis meses o un año pero algunas hasta dos años ¿por qué hablo de una versión del artículo? porque normalmente aunque nos permiten las revistas subir a un repositorio la última versión del artículo la versión ya revisada por los evaluadores no permiten la versión maquetada porque la maquetación en sí misma está sujeta a copyright sino lo que a veces se llama la versión del autor es decir la última versión del manuscrito ¿vale? una simple consideración es que siempre que podamos como doctorandos o como postdocs como investigadores de doctorado o investigadores postdoc es elegir la vía dorada es decir publicar en open access pero a veces no es posible hay dos motivos por los cuales no podemos tener problemas para publicar en open access uno es que no haya revistas exactamente del tema de nuestra investigación que sean open access o que las haya pero como veremos después tengan unos APCs que ya adelanto que significan article processing charge es decir cargos por procesar artículos puede ser que la revista open access tenga unos APCs o sea unos cargos que no los podamos asumir que pueden ser muy caros si no tenemos si no estamos en un proyecto cuya financiación ha incluido la posibilidad de asumir los APCs pues podemos tener algún problema o el proyecto ya se ha quedado sin fondos porque estamos hacia el final etcétera etcétera estos son casos que nos puede pasar a todos es muy recomendable cuando estamos en un proyecto financiado que parte de la financiación del proyecto contemple cubrir los APCs pero bueno a veces hay de todo vale ya hemos sacado el tema que a mí me interesaba mostrar en primer lugar que son los article processing charge o APCs a que se refieren son los costes que supone para una revista procesar los manuscritos intuitivamente podemos pensar que publicar un artículo como es no hay papel no hay rotativas no hay impresoras no se mandan por correo pues no tiene gastos pero no es cierto gestionar el proceso de peer review es caro requiere muchas horas después los artículos hay que editarlos hay que maquetarlos hay que publicarlos y hay que mantener los artículos de manera permanente en plataformas que cuestan dinero y seguramente si aquí hay algún editor seguro que él me podría decir siete u ocho conceptos más que a mí se me han olvidado según los cuales pues procesar un artículo tiene un coste se considera que los costes de procesar un artículo con los APCs varían según qué tipo de artículo eso es evidente a veces las revistas académicas admiten formatos de artículos breves como las notas o las cartas etc admiten formatos pues como explicar experiencias u otros y también artículos experimentales según el tipo de artículo la dificultad que haya para evaluarlos y hay que hay que buscar más evaluadores cuando un evaluador se declara incompetente para una parte según haya que usar gráficos o etc etc pues los precios pueden variar yo he buscado un ejemplo y he encontrado el ejemplo que me ha parecido muy oportuno de la editorial F1000 Research o F1000 Research como quieran que es una editorial que ha sido seleccionada por la Unión Europea para su plataforma de artículos que se llama ORE no sé si lo saben pero la Unión Europea recientemente ha creado el equivalente a una revista académica en vez de llamarle revista le llama plataforma pero es lo mismo es una revista académica se llama ORE por Open Research Europe entonces la editorial F1000 Research a la que me refiero ellos tienen en su página que la pueden acceder porque está enlazada ellos dicen que hay tres tipos de artículos artículos pues corresponden a notas que corresponden a experiencia y experimentales más o menos y los precios los APCs el coste de publicar cada uno de estos artículos pues están en 800 en 1000 y en 1350 dólares si no ha cambiado desde la última vez que lo consulté que hace muy poquito por tanto creo que no ha cambiado en APCs los APCs en ciencias sociales y humanidades suelen situarse efectivamente entre 800 y 1300 euros o 1300 dólares como quieran aunque en algunas revistas yo he visto APCs de hasta 3000 en ciencias experimentales he visto alguna hasta 6000 y si quien esté interesado tiene aquí en este enlace una lista de colores editoriales está un poco desfasado porque esta esta información creo que es del año de hace dos años y puede haber habido algún pequeño aumento pero bueno esta es la idea los APCs para ciencias sociales y humanidades hemos de pensar entre 800 y 1300 euros o dólares ¿qué relación tienen los APCs con las revistas Open Access? bueno lo primero que hay que decir es que los APCs existen para todas las revistas no son un invento de Open Access es decir las revistas tienen costes por procesar sus artículos tanto si son Open Access como si no la diferencia es que las revistas en abierto no cobran por suscripción entonces tienen que financiar los APCs de alguna manera es lo que a veces se llama pagar por publicar es una expresión que es incorrecta luego si hace falta la aclararé porque es incorrecta pero bueno lo puedo aclarar inmediatamente sería como decir pagar por tener un título en una universidad legítima es imposible pagar por tener un título primero hay que usar los estudios aprobar las asignaturas hacer el trabajo final de grado y solo después cuando se ha hecho todo bien te van a cobrar unas tasas por tener el título o sería como decir yo pago para tener un carnet de conducir no primero tienes que hacer el examen del carnet de conducir y solo si superas el examen pues pagas los costes del carnet ¿qué sucede? pues que una parte de las revistas en Open Access si no tienen mecenazgo si no tienen mecenazgo o no tienen otras formas de subvención pues necesitan cobrar los APCs a los autores es algo completamente natural es algo que puede parecer simpático o antipático en esto no entro pero es algo completamente natural algo completamente ético y completamente aceptado por las normas éticas de todo el mundo vamos a ver ahora que es una revista depredadora la definición más compacta que yo conozco y que yo les ofrezco es que una revista depredadora es una falsa revista científica una revista depredadora imita a una revista científica para engañar tiene voluntad de engaño ¿cuál es su característica principal? pues que publica contenidos pretendiendo que los contenidos han sido evaluados han pasado el doble proceso de evaluación típico de una revista científica evaluación editorial y evaluación de peer review sin que tal evaluación haya tenido lugar o si ha tenido lugar ha sido una farsa ¿vale? es una revista por tanto que cobra APCs como si hubiese llevado a cabo los conceptos que generan los APCs como son la evaluación editorial la revisión la maquetación el peer review pero en realidad no ha hecho nada ha cogido el artículo tal cual le ha llegado lo publican a cambio aquí sí cobra una cantidad a los autores y por eso es un fraude hay otros fraudes asociados por ejemplo una revista un ejemplo de revistas depredadoras especialmente preocupante y especialmente desagradable son algunas revistas que imitan el nombre de revistas legítimas revistas científicas con el fin de engañar a autores desprevenidos o incautos y ahora vamos a ver qué relación hay entrevistas a los espectadores y APCs aunque ya lo hemos comentado ¿qué sucede? ¿cuál es el problema? pues que en algunos foros hablo de foros como metáfora en algunas conversaciones en algunas listas de correos en algunos foros en algunas conferencias cada vez más se ve la siguiente igualdad que es falsa una revista que cobra APCs porque es open access es igual a una revista depredadora esto es falso es un problema que amenaza la credibilidad de las revistas auténticas cobrar APCs no significa que una revista sea depredadora absolutamente para nada hay muchas revistas legítimas que cobran APCs y son perfectamente científicas en estos foros lo que podemos ver es una nostalgia por las revistas tradicionales o una actitud en contra de los APCs pero el problema es que los APCs no deberían intervenir en la cuestión no estoy de acuerdo pero si alguien quiere defender las revistas tradicionales por suscripción tendría que usar otro argumento yo estoy de acuerdo con los APCs aunque sé que son antipáticos a mí no me gusta tener que pagar por los APCs pero ya hemos dicho que es una necesidad si queremos preservar el acceso abierto si alguien está en contra de los APCs me parece bien que esté en contra y que argumente en contra pero con otro tipo de argumentos no diciendo que las revistas que cobran APCs son depredadoras y esta es una de las motivaciones de esta presentación ¿cuál es entonces el criterio de demarcación? ¿cómo podríamos diferenciar entre qué es una revista científica y qué es una revista depredadora? bueno pues ya lo hemos dicho las revistas científicas aplican procesos de evaluación concretamente doble evaluación evaluación editorial y evaluación de peer review como consecuencia es característico de las revistas científicas o académicas que entre la mitad y el 90% de los manuscritos que reciben son rechazados esto no sucede en las revistas depredadoras fingen los procesos primera parte no son ciertos y entonces no tienen ratio de rechazo publican todo lo que reciben o si rechazan algo es algo testimonial debe ser uno de cada mil artículos o ninguno por lo tanto insistimos ¿cuál es el criterio que nos debe permitir decir que una revista es depredadora o una revista científica? esto es exclusivamente la existencia o no de procesos auténticos de peer review vamos avanzando ¿qué son las listas negras? son listas que contienen nombres de revistas y editoriales que posiblemente son depredadoras las propias listas usan esta expresión posiblemente depredadoras ¿por qué? porque para estar seguro si una revista es depredadora o no habría que hacer la prueba mandarles un artículo y comprobar que lo publican sin pedir sin hacer evaluaciones esto se ha hecho muchas veces y por eso se sabe que son depredadoras pero los autores de la lista pues tienen que ser precavidos ellos no lo han hecho son informaciones que les llegan de terceros las recogen son fiables y con esto construyen las listas las dos más utilizadas son esta que vemos aquí la bills list y la stop predatory journals problemas las dos no están actualizadas sobre todo porque la bills list se basa mucho en la stop predatory journals y stop predatory journals no se actualiza según me ha parecido entender desde hace dos o tres años por lo tanto claro las revistas depredadoras que hayan aparecido los últimos dos o tres años no están aquí por lo tanto no nos van a avisar además en ocasiones con buena intención quienes hacen estas listas tan la bills list como stop predatory journals utilizan indicadores que no que no son válidos porque no son indicadores que se centran en el criterio de demarcación usan indicadores laterales como por ejemplo revistas que mandan correos electrónicos o revistas que prometen evaluaciones muy rápidas pero ninguna de estas dos cosas ni que nos manden un correo electrónico ni que sean evaluaciones relativamente ágiles son señal inequívoca de revista depredadora ni muchísimo menos pensando en investigadores predoc también en postdoc jóvenes en investigadores en investigadores noveles ¿cuál es la regla de oro la gold del rule para evitar caer en las trampas de una revista depredadora? no mandar jamás un manuscrito a una revista sin saberlo todo de esta revista es completamente absurdo mandar un manuscrito a una revista porque hemos visto que el título de la revista parece que coincide con nuestra investigación o porque suena bien tenemos que comprobar si figuran listas blancas también si figuran listas negras por supuesto si tenemos sospechas pero lo más directo es consultar si figuran listas blancas aquí sugiero unas cuantas Web of Science Scopus Eriplus Carus Plus para el caso de los investigadores que trabajan en España y en Cataluña FECID para España o MIAR para todo el mundo ¿vale? es decir no tiene sentido que un investigador coja un manuscrito vea un título de una revista le suena más o menos interesante a lo mejor ha ido a la página web y ha visto unos cuantos sellos de calidad por supuesto inventados y sin saber más envía el manuscito esto no se debe hacer jamás hay que saberlo todo de esa revista primero hemos de ver como dice esta diapositiva si figura o no en al menos listas blancas también podemos comprobar listas negras aunque eso solo es en caso de que tengamos una sospecha fundada si no si está en una lista blanca pues ya es un buen indicativo ya es un buen indicativo de una revista fiable pero además es que hemos de revisar sus objetivos su alcance temático hemos de ver algún número anterior etcétera etcétera ¿vale? si tenemos dudas si aún así nos quedamos con dudas es difícil que después de hacer todo este chequeo que yo propongo aquí si lo ven si ustedes lo siguen con atención es difícil que nos queden dudas pero podría ser pues si nos quedamos con dudas no tenemos que mandar el artículo consultamos con colegas consultamos con la biblioteca de la universidad seguimos buscando en la web preguntamos a compañeros etcétera etcétera bueno esta diapositiva hace solo que diría yo un año no lo hubiera puesto nunca pero hace unos meses he conocido un caso real de una investigadora muy joven una postdoc que está creo en su primer o segundo año de tesis doctoral de postdoc que fue engañada por una revista depredadora que le exigió sobre los seis mil dólares o seis mil euros para publicar un artículo como se los pidieron inmediatamente después de mandar el artículo se dio cuenta de que era una revista depredadora y se negó a pagar y como se ha negado a pagar pues ahora tiene cartas de la revista exigiendo el pago como si tuviese una deuda sin un caso desagradable pero bueno pues es lo que ha pasado de manera que dice esta diapositiva pensando en estos casos si a pesar de todas las precauciones que debemos tomar alguna vez nos encontramos con un problema como este pues lo lógico sería enseguida escribir a la revista prohibiendo formalmente la publicación no nos van a hacer caso pero debería quedar constancia de nuestra negativa no asumir los APCs de esta manera no alimentamos al monstruo opcionalmente podemos valorar pero tiene riesgos y entonces hay que ir con cuidado y si no lo tenemos claro no lo hagamos opcionalmente podemos denunciar a la revista pero estas revistas a la vez se sabe de casos que han puesto demandas cuando han sido denunciadas por lo tanto hay que tener cuidado y si al final pues por desgracia no hemos tenido éxito y a pesar de prohibir la publicación a pesar de no pagar los APCs publican el artículo pues por desgracia no lo podremos utilizar en ningún proceso académico no lo podremos citar etcétera etcétera bueno es poco repetir lo mismo no enviemos nunca un manuscrito a una revista sin saberlo todo sobre esa revista doble motivo nos va a ayudar mucho a superar la primera decisión que es la revisión editorial y evitará que llegamos en la trampa de una revista depredadora ¿vale? listas blancas bueno las listas blancas son todo lo contrario son bases de datos o repertorios de calidad en los que si comprobamos que una revista está incluida la probabilidad de que no sea depredadora es muy alta podemos tener una razonable confianza de que la revista es legítima ¿qué son los índices de impacto de las revistas? bueno un índice de impacto mide la influencia de una revista y en general se calcula como una división es una división de la más sencillita AB y es lo siguiente A es el número de citas recibidas por la revista y B es el número de artículos publicados y todos los índices de impacto se basan en esta división AB luego hay complicaciones pero en principio todos se basan en esto ¿cuántas citas ha recibido una revista durante un tiempo? ¿cuántos artículos ha publicado esa revista durante ese mismo tiempo? la división es el índice de impacto en el caso que he puesto de ejemplo hemos supuesto una revista imaginaria que ha recibido 400 citas por ejemplo en dos años y ha publicado en dos años 200 artículos su índice de impacto es 2 ¿vale? a partir de aquí las variaciones vienen por la ventana de citación por ejemplo que son los años que se toman en consideración para A y para B en el caso de WebPoScience se utiliza dos años y Scopus se utiliza cuatro antes usaba tres ahora usa cuatro bueno los índices se calculan para cada año y se toman los n años anteriores o el mismo año más n años anteriores esto queda un poco confuso no voy a insistir lo tienen ustedes aquí en esta en esta presentación para verlo con detalle y ahora voy a poner dos capturas que lo expliquen por ejemplo este gráfico es muy aclarado yo creo que es muy aclarador Site Score que es el índice de impacto que utiliza Scopus pues ustedes ven que coge cuatro años de citaciones y lo divide por los documentos publicados los cuatro años y eso es el Site Score o el índice de impacto de Scopus y lo mismo con el Journal Impact Factor que es el que produce Web of Science coge las citaciones recibidas por artículos publicados dos años dos años anteriores y los divide por el número de artículos publicados en los dos años anteriores ¿vale? principales índices de impacto Site Score lo produce Scopus e incluye arte y humanidades el Simago Journal Run que es con datos de Scopus por lo tanto incluye arte y humanidades y el famoso Journal Impact Factor que produce Clarivate o Web of Science y que no incluye arte y humanidades y esto es un error constante con que me encuentro en los foros o con mis interlocutores o en normativas de acreditación que piden el Journal Impact Factor de un artículo cuando se ha publicado en una revista de humanidades y no existe es una pena pero es una de las cosas más frikis o más raras que hay en el mundo académico que nos piden a veces los evaluadores o las agencias de evaluación nos piden un índice que no existe hay otros índices aquí he puesto los enlaces y los pueden ustedes acceder y algunos problemas con los índices de impacto yo creo que no se debe hablar de índices de impacto sin alertar de los problemas el problema principal no es un problema del índice en sí mismo es un problema de mal uso no tienen la culpa los índices pero tienen la culpa quienes los usan mal como por ejemplo las agencias de evaluación se usan los índices de impacto el factor de impacto o el site score o lo que sea para valorar la calidad del artículo cuando el índice de impacto en realidad valora la influencia de la revista es un indicador a nivel de revista no de artículo el segundo problema grave es que se utilizan los cuartiles generalmente el cuartil 1 y cuartil 2 para decisiones de vida o muerte por ejemplo conceder o no un contrato conceder o no una mejora de contrato cuando resulta que los los índices de impacto entre revistas Q1 y Q2 son de décimas o de centésimas y el más grave es que se utilizan para sustituir decisiones informadas sobre la calidad de un artículo en vez de valorar el artículo en sí mismo otro ejemplo este sí que es un ejemplo propio del índice es que no predicen las citas que recibirá un artículo nadie puede decir he publicado en una revista Q1 y por tanto voy a tener cuatro citas o una revista Q2 y voy a tener tres citas porque más de la mitad de los artículos de revistas Q1 y Q2 no reciben ninguna cita después de muchos años ¿vale? Más información aquí tienen dos entradas que les pueden ayudar hemos dicho que los los índices de impacto no deberían servir para valorar artículos puesto que son índices a nivel de revista la pregunta puede ser ¿qué indicadores tenemos a nivel de artículo? Tenemos un indicador cualitativo como el impact statement que es una declaración del autor sobre una declaración clave del autor breve de unas cuantas líneas o de un par de párrafos explicando dónde está el mérito de su artículo y explicado de manera que los evaluadores puedan contrastar y cuantitativas tenemos las métricas típicas que proceden de análisis de citaciones como los que conocemos desde hace muchos años y las almétricas que proceden del hecho de que los artículos están disponibles en internet en repositorios o en portales y hay visualizaciones descargas etcétera ¿vale? Segunda parte esta espero ser más breve la primera parte me interesaba proporcionar algunos indicadores pues claves para entender lo que vendrá ahora y ahora vamos a visitar las fuentes de información que yo recomendaría a cualquier investigador pre o postdo a la hora de buscar lugares donde mandar sus artículos las fuentes son las que vamos a ver MIAR Estimago Scopus Web of Science Eriplus tengo que aclarar que por lo que hace a Scopus y a Web of Science no voy a mostrar cuando muestre la fuente relacionada con Scopus y Web of Science no voy a mostrar la base de datos para la base de datos hay que tener un password hay que tener una cuenta hay que acceder a través de una cuenta de nuestra universidad o de nuestra biblioteca universitaria y yo voy a darles la página web en la cual podemos acceder a información sobre revistas sin necesidad de entrar en la biblioteca en la base de datos en sí misma simplemente es una cuestión de agilidad es la versión más ágil más rápida que tenemos para acceder a esta información vale una caracterización aquí me he molestado en bueno la verdad es que me lo he pasado bien he disfrutado o sea que la palabra sería he disfrutado haciendo esta caracterización después de la palabra de cada fuente MIAR barra ICDS es el índice que utilizan MIAR utiliza un índice que se llama ICDS Simago Country and Journal Rank utiliza un indicador el JR Scopus Site Score Was Journal Impact Factor y ERI Plus no he sabido ver que tenga un nombre especial aquí pueden ver pues puntuado con entre una y tres estrellas pues cuál la facilidad de consulta si cubre muchas revistas o no y la cantidad de datos que proporcionan como pueden ustedes ver pues aquí varias diferencias hay que decir que todas son todas estas fuentes son muy valiosas yo a mí me gustan todas las uso todas pero hay que decir que por ejemplo en el caso de ERI Plus pues la consulta es muy complicada es una pena yo a veces para contar revistas en ERI Plus lo que hago es poner el nombre de la revista en Google después pongo la palabra ERI Plus y Google me encuentra la ficha de ERI Plus es más fácil que entrar a ERI Plus es una pena pero es así esperemos que lo mejoren en el futuro porque es una base de datos muy relevante de mucha calidad aparte de la facilidad de consulta que aquí pueden ustedes ver bueno esto simplemente es un tour fíjense que aquí tienen el acceso a MIAR para el que luego lo quiera probar y aquí también tanto en la ilustración como en el título pueden ver y aquí pueden ustedes ver que la página principal de MIAR pueden ver que tienen ustedes aquí datos de hasta 47.000 revistas es extraordinario utiliza datos de 116 bases de datos y de 6 sistemas de evaluación de la calidad de revistas por tanto es una fuente de información valiosísima cuando queremos saber algo sobre una revista sobre todo sobre su fiabilidad aquí entramos en nombre de la revista funciona muy bien la búsqueda es excelente y aquí tenemos campos para cambiar podemos buscar por el título de la revista por el ISSN o explorar este índice y aquí tienen ustedes el ejemplo de una ficha de una revista cuando entramos en MIAR y buscamos una revista podemos ver por ejemplo dónde está indizada fíjense si una revista tiene esta enorme cantidad de acreditaciones de indizaciones pues es una revista pues estamos convencidísimos podemos estar convencidos que es una revista de una enorme fiabilidad además aquí en esta pestañita lo podemos tener con más detalle ¿vale? Simago Journal and Country Rank es otro recurso espectacular mientras que MIAR utiliza como hemos visto 106 bases de datos Simago utiliza fuente de Scopus y aquí igual aquí podemos ver aquí podemos entrar el dato de la publicación o navegar por aquí y aquí les he puesto en este caso he ido al caso de una de las de los filtros que se puede hacer podemos filtrar las revistas por ámbito o por país en este caso pues no he filtrado por país solo por ámbito y aquí tenemos ustedes un ejemplo con toda la cantidad de datos que nos da de esta revista Scopus Preview es una manera de consultar las revistas de Scopus sin necesidad de hacer todo el proceso de acceso a la base de datos que es un poquito no es que sea muy lento no es lento pero es más es menos ágil que si llegamos a esta página web que es libre que está abierta entonces aquí la pueden acceder esta página está en abierto van a source y en source pueden también lo mismo pueden navegar por áreas pueden ver de cualquier área yo por ejemplo aquí les he puesto el ejemplo del área de comunicación pueden ustedes ver que Scopus tiene 442 revistas asignadas al área de comunicación y por aquí pueden ver todos los datos que está lista nos proporciona si hacemos clic en el título pues veremos muchos más datos ¿vale? forma de consultar las revistas que son de Web of Science pues tenemos que ir a un sitio web que se llama Master Journalist tenemos que aquí perdón introducir el nombre de la revista perdón la carraspera tonta que parece obligatoria en toda sesión de presentación o bien vamos directamente a la búsqueda podemos ir a Search Journal o introducir aquí una revista y entonces encontramos una ficha con datos limitados para ver los datos completos tenemos que tener un perfil de acceso y eso lo hace un poquito menos fácil de buscar que las dos de las tres bases de datos que hemos visto hasta ahora y por último esta es la manera de buscar revistas en ERI Plus en teoría aquí podemos poner el título o el ISSN yo tengo siempre una experiencia nefasta a lo mejor es culpa mía y casi nunca la encuentro pero bueno no se desanimen y úsenlo porque es un recurso muy interesante y aquí tenemos el ejemplo de una revista la ficha que nos proporciona de una revista más información aquí tienen más análisis para personas que están trabajando en una universidad pues es interesante acceder a estas bases de datos a Scopus y WOS a través de su biblioteca universitaria porque tendrán más datos pero yo les he mostrado hoy la manera más fácil y más directa ¿vale? Bonus llegamos al apartado de bonus si quieren conocer una guía de revistas sobre comunicación pues aquí en este enlace nosotros le llamamos la Grecos en la Grecos tienen ustedes datos sobre esta revista un ejemplo un ejemplo de datos sobre revistas de comunicación pues lo hacemos aquí hacemos una ficha y nuestra forma de analizar revistas está muy enfocada para autores o sea analizamos las revistas de comunicación en el Grecos pensando en las necesidades de autores pensando mucho en necesidades de investigadores pre y postdoctorales bueno aquí les recomiendo que examinen las las declaraciones de ley de manifiesto y la declaración dora de san francisco qué sentido tiene esto el sentido es el siguiente no me gusta hablar de índices de impacto pero hay que hacerlo hay que explicarlos a los investigadores jóvenes y a los senios también a veces hay que explicarlos pero no me gusta hablar de índices de impacto sin recomendar leerse estos dos manifiestos son muy breves y lo que hacen es que nos nos avisan de que no tengamos una postura naif una postura inocente una postura inadecuada frente a los indicadores de impacto y que seamos capaces de darnos cuenta que no deben sustituir decisiones informadas y no se deben utilizar mal aquí tienen las recomendaciones generales no las voy a leer ahora se las recomiendo que la miren cuando tengan ustedes pues momento cuando les parezca conveniente pero aquí están las recomendaciones generales y las específicas están extraídas de esta entrada que yo hice analizando el manifiesto de Leyden y la declaración Dora aunque recomiendo la lectura directa son documentos breves no les va a ocupar demasiado tiempo un ejemplo pueden acceder por aquí a Leyden Manifesto son 10 principios principales aquí tiene la declaración Dora muy famosa muy aclamada que avisa sobre los problemas de usar mal los factores de impacto y bueno pues aquí ahora tenemos algunas fuentes más que les he puesto aquí algunas referencias a quien quiera profundizar más referencias una entrada sobre estos temas y creo que ya estoy efectivamente ya estoy a partir de ahora no iba a decir preguntas no hemos dicho que para evitar que se nos desvíen los tiempos doy el paso a mi colega Alejandro Morales mientras tanto ustedes si tienen preguntas pueden ponerlas en el chat recuerden que se puede acceder al chat desde el icono que hay en la parte inferior derecha de la pantalla lo desplegan busquen el simbolito de una conversación a la izquierda y por aquí pueden entrar sus posibles preguntas Alejandro muchas gracias Lluís por tu presentación tienes la palabra vamos a compartir la pantalla gracias por permanecer en línea compartí mi presentación de esperar para tener esta cita que tenemos con Mendeley vamos a ocultar aquí perfecto bueno como anticipa el título tiene el propósito de esta presentación el anticipar y comentar un poco los principales ventajas que tiene de usar este gestor de referencias bibliográficas conocido como Mendeley básicamente cuando nos enfrentamos a la redacción de un texto académico tenemos que habernos con muchas variables propias de la misma investigación que no es algo simple ya escribir una tesis por ejemplo no lo es entonces si podemos de alguna manera ahorrarnos el trabajo de tener que entender todos los tipos y formatos de citaciones que existen en Harvard el APA el Chicago y nos podemos hacer la vida más fácil bueno hagámoslo y para eso es que Mendeley aporta su principal valor entre otras características así que vamos a ello vamos a ver qué características qué servicios nos puedes dar definamos un poco cuál es el ámbito que se circuncribe Mendeley es un servicio multiprataforma que opera de dos maneras principalmente a través de una interfaz web un portal web muy poderoso complementario con un software de escritorio que es el que nos permite trabajar los textos en nuestro procesador de texto Word u otros las principales funciones de Mendeley es gestionar la referencia bibliográfica que es como surgió ¿no? como cuál es su objetivo primigenio pero también se ha convertido en una poderosísima herramienta de búsqueda de información académica con más de 400 millones de documentos académicos ojo porque esto es importante o sea lo pone al nivel de las grandes bases de datos ¿no? y la principal cantidad en open access en access abierto como veíamos en la presentación anterior y también permite entre los académicos ya no de manera pública pero entre académicos investigadores que estén en un mismo grupo por ejemplo el compartir y colaborar en línea recordar que es un software no es un no es un un software de fuente abierta es propietario pero sí hasta el momento es gratuito sin embargo tiene unos planes para poder ampliar la capacidad de almacenamiento los cuales hay una 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 metodología de pago fue adquirido en el año 2013 por la empresa Elceber que es el mismo grupo que también tiene escopos veamos rápidamente las características del portal web en este esta presentación la la trabajamos con con el año que hicimos una publicación en el año 2019 y el año pasado tuve que hacer una presentación muy similar a esta y en este año completo no solamente hemos tenido una pandemia mundial sino que también entre medio Mendel haya perdido lamento decirlo voy a comentar también las cosas buenas pero pero ha perdido dos de sus principales dimensiones ya tenía tres dimensiones y hoy día solamente tiene dos se han concentrado en una que es el ejector de referencia pero perdió su característica de red social tenía un perfil una zona como de perfiles de académicos y de descubrimiento de información que se ha limitado bastante solo para efectos de quienes tenían estos perfiles y darles la mala noticia que desde diciembre del año pasado ya no están presentes que existía una zona de noticias en las cuales tú podías ver cuáles son las actualizaciones que hacen tus colegas o investigadores de los grupos de investigación con un feed como es las otras redes sociales tipo facebook o researchgate o acadia.edu también tenía la opción de permitir la creación de perfiles como estas dos que he mencionado yo anteriormente de cada investigador donde estaban de acceso directo las publicaciones más una pequeña biografía una zona de sugerencia de información o este information discovery en el cual te va prediciendo nuevos textos a través de tu navegación o de las preferencias o las palabras claves que más busques y una opción que era para crear grupos de carácter cerrado o con invitación o incluso grupos abiertos en las cuales podías compartir todos los documentos con tu grupo de colaboradores no obstante la opción de grupos sí sigue y ahora vamos a entrar al repaso de las principales características que siguen vigentes en Mendeley y cuáles son las que se han potenciado o de alguna manera se están modificando esto porque va muy dinámico muy recientemente se han ido incorporando nuevas funcionalidades y otras se van potenciando y otras lamentablemente van desapareciendo lo de los grupos es algo bien sustantivo hay una opción de tener grupos institucionales a nivel de toda una universidad por ejemplo o que tú puedas crear tus propios grupos de colaboración con miembros de tu grupo de investigación con tu profesor guía de trabajo de fin de máster o con tu director de tesis doctoral o con quienes tú estimes conveniente puedas crear tanto grupos privados como el afiliarte a un grupo institucional luego vamos a profundizar un poco más sobre esto el grupo privado como le digo es una herramienta muy poderosa porque te permite compartir en línea toda una bibliografía y tú puedes crear en el caso de las cuentas gratuitas hay un número limitado de grupos privados que puedes mantener pero en el caso de quienes se asocian a través de una cuenta institucional como pasa por ejemplo con el caso de la Universidad Pompeu Fabra es ilimitada la cantidad de grupos privados que puedes crear así que tú podrías crear un grupo por ejemplo solo para redactar un artículo entre los coautores un grupo solo para hacer un trabajo universitario un grupo solo para manejar la bibliografía de una tesis y tú en ese caso vas añadiendo los documentos y compartes los textos completos de manera privada con las personas que tú estimes conveniente otra opción que se mejoró durante este periodo de pandemia es el del buscador la interfaz web del portal de Mendeley ha mejorado su capacidad de búsqueda no es tan potente por así decirlo en cuanto a las funciones de búsqueda avanzada o de filtros como tienen Scopus o UOS u otras grandes bases de datos pero en esta simpleza también hay una virtud y un valor o sea con un solo clic puedes acceder a más de 200 millones de documentos con lo cual es una tremenda ventaja y la interfaz es muy limpia es simple como digo no tiene una opción avanzada de búsqueda pero a veces ni hace falta cuando tienes por un lado la forma de ordenar tus resultados de búsqueda a través de los más relevantes los más recientes y los más citados identificando claramente cuando un artículo que nos aparece su cantidad de citas o situaciones y la cantidad de lectores como para poder darnos una idea del impacto que este tiene y filtrar estos resultados ya sea por año por tipo de documento o por la fuente la revista a la cual pertenece esto como digo recientemente cambió y ha mejorado bastante las opciones de búsqueda y lo pone en competencia directa y además de manera abierta como los grandes buscadores de los grandes bases de datos de documentos y esa revista científica y una parte que se mantiene quizás no tan explícita pero que sí nos arroja información relevante es el descubrimiento de información a través de su interfaz web cada vez que accedemos a un artículo a la página del artículo en particular podemos obtener tanto las referencias de test que es artículo como otros al acceso a otros documentos otros artículos que citan a este que son obviamente vinculados temáticamente con lo cual podemos ampliar nuestra capacidad de información y descubrir nuevas fuentes que nos puedan ser de utilidad nos permite conocer también datos como la evolución del impacto de este artículo en el tiempo cuál es el grado de lectores que tiene cómo son cuál es el perfil de los lectores que tienen el artículo entre otras diferentes opciones bastante útiles y de alguna manera con una interfaz bastante amigable y una última opción que se añadió también así como hemos perdido funcionalidades en Mendeley y se han ganado otras es el emergente mundo de los datos de investigación en acceso abierto Mendeley se ofrece como una alternativa u otras que existen como Zenodo u otras que permite acceder a información de datos directamente ya no de los artículos sino que es los datos con los cuales se originaron estos artículos más de 28 millones de datos que podemos acceder aquí por ejemplo en una búsqueda simple tanto a los data sets a los conjuntos de datos directamente que aparecen con este iconito de Mendeley o cuando una revista ha puesto un material complementario una imagen por ejemplo que sea necesario que tenga un valor por sí sola como en este caso una tabla que queramos expandir acceso a las fuentes primarias etcétera todo este tipo de complementarios a un artículo o los datos en sí mismos los podemos encontrar en Mendeley Data Mendeley Data Data ya vemos ahí los tipos de documentos y las fuentes en las cuales se originan este funciona con un protocolo o ahí que que permite el intercambio de estos datos y su reutilización y no menos al final pero no menos importante obviamente la opción de tener una propia biblioteca donde tú almacenes todas las referencias que vayas utilizando tanto en tu trayectoria académica en tu ámbito de estudio como en alguna tarea en particular como podría ser en redactar un artículo en concreto o en la hacerte cargo de una tesis esta opción de mi biblioteca es muy buena porque porque es un espejo de lo que tenemos en la opción de escritorio que vamos a ver ahora esta es la interfaz actual la han simplificado pero claro cuando se simplifican las cosas a veces en la usabilidad de la interfaz de web se pierden ciertos matices ciertas riquezas estoy haciendo una comparación ahora como era hace poco la interfaz de la biblioteca con la simplificación que han hecho ahora que ha quedado para mi gusto demasiado minimalista al punto que le he perdido todos los colores pero se ha ganado dos dos funcionalidades que no son importantes te indica a través de una amiga de pan un breadcrumb en qué localización estás tú puedes tener carpetas y grupos dentro de Mendeley y aquí te indica más claramente que lo que lo hacía en su versión anterior de dónde cuáles son los que estás consultando y estás visualizando en un determinado momento y puedes acceder directamente a descargar tus PDF almacenados a una opción que antes había que hacer dos clics digamos había que entrar al artículo para poder descargarlo ahora lo descargas directamente esta es una forma de consultarlo con diferentes dispositivos y que va a estar siempre permanentemente en la web con lo cual opera eso que decíamos al comienzo de que es una plataforma múltiple plataforma tanto en la web que se sincroniza con nuestra versión de escritorio vamos ahora a la versión de escritorio que es donde podemos sacarle quizás más partido cuando estamos haciendo un trabajo académico veamos algunos componentes que que están incluidos en esta versión de escritorio por un lado el gestor el programa gestor el software que descargamos que trabaja de manera complementaria con un add-down que se llama un pequeño complemento para el procesador de texto Microsoft Word y una extensión para un navegador web existen para varios pero en especial para Google Chrome con esa triada podemos sacarle partido a nuestro gestor de referencia bibliográfica de manera muy complementaria porque estos tres estos tres componentes dialogan y se intercambian la información tanto la extensión como la web como la de Word como el mismo software de escritorio básicamente Mender de escritorio permite incrustar las citaciones que queremos utilizar mientras escribimos directamente en el Word luego generar una lista con todas las referencias que hemos usado en nuestro texto al final poder cambiar de manera automática los estilos o formatos de citación si hemos hecho un documento por ejemplo en formato APA y nos piden a última hora cambiarlo a un específico de una revista o a Vancouver o a MLA o a Chicago o al que sea basta con un clic y se cambia automáticamente tanto en el cuerpo del texto como en la parte de las referencias eso es una súper ventaja y organizar obviamente documentos en grupos y carpetas que nos permite trabajar directamente con quienes son nuestros colaboradores o nuestros revisores añadir notas a los PDFs ya sea como comentarios dentro del mismo PDF o resaltándolos con un destacador de colores mientras vamos haciendo la lectura de los textos y por supuesto exportar esta bibliografía tanto importarla desde otros gestores de referencia bibliográfica como Sotero o EndNote o exportarla a algunos de ellos o hacer quizás un trabajo de análisis de información veamos la principal interfaz aquí me voy a detener un poco más en explicar algunas características del programa gestor esto también ha habido versiones distintas yo estoy en la fase muy última de mi tesis durante doctoral entonces no me quiero ni siquiera atrever a actualizar el Mendeley por medio a que vaya a perder alguna funcionalidad así que estoy trabajando con la versión de hace un par de años todavía pero básicamente los principales son las que podemos identificar aquí es obviamente un navegador que nos permite hacer dentro reconocer al igual que un entorno de Windows reconocer las diferentes carpetas con las cuales nosotros almacenamos la información y algunas vienen por defecto del sistema los diferentes documentos que queremos guardar una visualización con los autores el título el año la fuente y cuándo fue agregado de cada uno de los documentos en las diferentes carpetas un resumen o una pequeña ficha por cada uno de los documentos con su información bibliográfica una serie de filtros de búsqueda que nos permite que es muy útil para poder ordenar todo lo que tengamos toda nuestra biblioteca ordenada en función de un autor de una fecha de una fuente un acceso a buscar dentro de nuestra misma biblioteca o algún documento que no nos acordamos en cuál carpeta lo almacenamos pero que aquí con palabras claves podemos llegar a ello de manera muy rápida o un acceso al buscador en la parte superior izquierda al buscador general de Mendeley para añadir nueva bibliografía y un botón muy importante que no quiero dejar de mencionar es el botón de sincronizar esta sí es una etapa manual no sé por qué no se ha mejorado o que se haga automáticamente pero hay que cada cambio que hagamos hay que apretar el botón de sincronizar para que se comunique nuestro banco de documentos con el que tenemos en la nube esto nos permite por otro lado que podamos desplazarnos del trabajo a la universidad a la casa cuando se podía obviamente porque ahora con el teletrabajo salimos poco pero poder llevar desde la versión web a la parte de nuestra interfaz de escritorio y mantener sincronizado permanentemente nuestro banco de documentos y una cosa que se ha mejorado con el tiempo también como les decía es en la búsqueda de nueva literatura de nuevos documentos que tiene un buscador muy simple pero con algunas opciones para refinarnos que es que al hacerlo clic a una lupita un pequeño triángulo apuntando hacia abajo que aparece de manera muy sutil permite refinar una palabra clave o buscar por autor buscar por título por los nombres de la fuente de revista de la publicación año y buscar exclusivamente literatura open access y automáticamente cuando accedes a las listas del buscador de Mendeley te va a aparecer con un ticket los que aún no agregas a tu biblioteca personal todos los otros documentos que ya tienes te lo indica claramente esto es una opción que ahorra bastante tiempo como mencionábamos el nudo wordiano de esto es el complemento para word que permite a medida que vamos redactando un artículo un texto una tesis un trabajo de investigación un TFM cualquiera sea y tenemos que instruir obviamente una citación basta con que apretemos este botón que dice insert citation en el lugar que queremos que aparezca nuestra referencia luego se nos abre una ventana modal un cuadro de diálogo que nos permite poner por ejemplo un apellido del autor o alguna frase que nos llevamos del título hay que siempre darle una pequeña seña una pequeña pista de cuál es el documento que estamos incorporando buscando basta con que se escriban algunas palabras y ya te empieza el sistema a mostrar todos los documentos que aparecen con esas palabras seleccionamos el que queremos apretamos ok y nos nos incrusta una cita de esta manera una o más una o más citaciones de una misma manera con el con el sistema o estilo que nosotros hayamos seleccionado ¿sí? aquí aparece un ejemplo de una una doble citación y finalmente a la parte final del texto vamos a usar esta opción que dice insert biography y aparece obviamente toda la lista de referencias que se han usado en este texto seguramente es la opción que más todo el mundo conoce así que no me voy a detener más en ella pero es obviamente la que podemos sacar más partidos y que nos ahorra mucho tiempo de normalización y de búsqueda esta es la opción de insertar las referencias vamos a hacer clic y aparece automáticamente la lista en el lugar al final del texto con el formato que hayamos elegido si es APA o el que nosotros seleccionemos y el último componente de esta triada decíamos que es la extensión para el navegador sumamente útil porque a medida que vamos accediendo a la base de datos a cualquier sitio web que nos permita descargar un documento académico en texto completo o no o solamente gestionar la cita nosotros basta con que añadamos la extensión al Google Chrome o al navegador que utilicemos nos va a aparecer este pequeño ícono con el símbolo de Mendeley se nos va a desplegar esta ventana modal sobre el artículo o la página de la landing page la página de aterrizaje de ese artículo donde se despliega su información bibliográfica y nos va a aparecer una interfaz donde nosotros decidimos qué queremos hacer con esto para poder añadirlo podemos editar si hay algún dato que complementar en la ficha bibliográfica si algo no quedó suficientemente claro cuando se pueda añadir se pueda descargar el PDF el acceso abierto directamente nos va a aparecer este iconito rojo que dice PDF y nos permite además si tenemos muchas carpetas o grupos privados en la cual nosotros no hemos clasificado la información la seleccionamos directamente aquí y ponemos añadir y se nos automáticamente añade a nuestro banco de documentos siempre obviamente hay que recordar que hay que hacer la sincronización para que se descargue también nuestra versión de escritorio voy ahora a algunos tips rápidos o recomendaciones que me permitiría compartir sobre todo pensando bueno todos los que estamos aquí que somos investigadores predoctorales o que de alguna manera no llevamos tanto tiempo en el mundo de la redacción de documentos científicos y que yo encuentro que son pueden ser de interés la primera es siempre siempre acceder a través del registro institucional casi todas las universidades tienen algún grado de convenio con Mendeley y si hay y si la hay digamos tratemos de registrarnos del momento de hacer el primer login el primer registro en este en esta en Mendeley sea desde una red institucional ya sea estando en la universidad o a través de una conexión privada VPN o siguiendo el tutorial por ejemplo en el caso de la UPF nos disponibiliza una guía una guía específicamente para cómo tú puedes acceder a Mendeley institucional es una versión premium que la universidad paga una suscripción y que te permite aumentar de 2 gigas a 100 gigas la capacidad de almacenamiento ahora 2 gigas también es bastante bien o sea yo creo que se puede almacenar bastante información y un banco de documentos bastante extenso con 2 gigas no obstante ya la capacidad de almacenamiento con una cuenta institucional es mucho mayor y como mencionaba anteriormente la posibilidad de mantener grupos privados de manera ilimitada la primera recomendación entonces siempre loguearse con la cuenta de correo institucional o hacerlo a través de una la primera vez hacerlo desde la universidad siguiendo los pasos indicados en las guías respectivas o a través de una cuenta BPN en el caso de los que tengan ya sean autores y que tengan una cuenta Scopus es la misma porque tú puedes fusionar tu perfil de Scopus con tu perfil de Mendeley de esa manera tú te registras a través de la base de datos Scopus y ya estás logueado también en Mendeley y ya te reconoce como un parte de una institución aquí te indica la cantidad que has usado en esta descripción cuánto es la vigencia que te da la institución por ser parte de una comunidad académica ya sea estudiante o académico full time y puedes ver por ejemplo cuántos espacios ocupados por cada uno de los grupos de los cuales tú eres propietario veamos un poco ahora cuáles son las opciones más eficientes para añadir documentos a nuestra pequeña biblioteca o nuestro banco existen por lo menos seis formas distintas como hemos visto de añadir documentos a nuestra biblioteca personal una es obviamente como veíamos recién buscando en el buscador general de Mendeley otra puede ser con este agregador especie de extensión que tiene Google Chrome que a medida que vamos navegando la web podemos añadir artículos pero hay algunas que son propias de la extensión de escritorio como por ejemplo estas que están acá con este botón de más podemos añadir ficheros directamente PDF podemos añadir una carpeta completa de ficheros que hemos seleccionado previamente para una búsqueda que la hemos descargado que la hemos almacenado una carpeta y podemos hacer una opción que se llama carpeta inteligente o watch folder en la cual Mendeley designar una carpeta en particular que puede ser por ejemplo mis descargas o mis documentos y que siempre Mendeley va a estar observándola y viéndose añadir nuevos PDF entonces cuando se añade un nuevo PDF que hemos descargado Mendeley te pregunta ¿quiere añadir esto a su biblioteca? es un artículo académico que puede ser relevante para usted y eso nos puede ahorrar tiempo y luego obviamente hay que hacer un procesamiento mejorar bien si ha importado bien los datos bibliográficos pero es bastante útil otra opción que permite también es añadir sencillamente arrastrar mediante drag and drop arrastrar a la parte central de la interfaz de escritorio se añade el PDF y esto automáticamente toma los metadatos ahí en esa opción sí que es necesario hacer una revisión después manual si quedaron bien si fueron bien importados generalmente esto no ocurre porque son poco las editoriales que se preocupan de ponerle los metadatos dentro del PDF así que nos complican un poco la vida si eso pasa si encontramos que un documento que hemos importado no tiene su información bibliográfica suficientemente detallada o no quedó bien ingresada o falta algún dato un truco súper útil es si tenés el DOI ya estamos salvados porque basta con que añadamos el DOI este número único por cada objeto digital artículo libro publicación académica basta con eso con que lo ingresamos en el catalog ID y apretamos que está este símbolo como una lupa y automáticamente al pulsarla se completan todos los datos de la ficha todos los datos bibliográficos que están disponibles en la ficha del DOI así que es una opción bastante útil y aprovecho esta misma lámina para explicarles una opción que tiene que ver con el acceso abierto y con los derechos de autor de ciertos artículos cuando tengamos un documento en el cual lo hayamos descargado de una base de datos que no tiene acceso abierto pero que no nos haya compartido por ejemplo su autor principal o algún colaborador y nos haya llegado de manera privada nosotros podemos añadir a Mendeley ese documento pero hay que hacerle clic en esta opción para que no la considere no la indexe no la indexe y no tengamos problemas con que después sea borrado el PDF porque cada cierto tiempo Mendeley borra los PDF con los cuales no tengamos nosotros los derechos de autor digamos de uso libre otra opción que es bastante útil es la de organizar esta biblioteca de la manera que nosotros estimemos conveniente ya sea por temas materias por proyectos por nombres de grupos por tipos de trabajo nosotros buscamos nuestra propia taxonomía nuestra propia fórmula que nos sea útil para identificar y para ello si vamos a usar solo nosotros y no lo vamos a compartir con nadie lo mejor será utilizar carpetas exactamente igual que en un entorno de un sistema operativo Windows nosotros podemos crear carpetas tantas como tantas como deseemos para almacenar nuestras nuestro banco de documentos cada uno de los PDF o documentos Word que queramos añadir pero existe la opción como mencionábamos de los grupos estos grupos que son de carácter privado porque no solamente vamos a los que nosotros invitemos van a poder acceder aparecen con un icono diferenciado y estos si se comparten obviamente con nuestros colaboradores entonces todos los colaboradores tienen acceso a los mismos documentos independientes que lo hayan encontrado se pueden compartir una opción sumamente útil para hacer por ejemplo tesis doctorales trabajos de fin de máster los cuales compartas con tu director o grupos de investigación artículos en concreto etcétera si hay que tener en consideración que una vez que decidamos grabar algo como carpeta o como grupo no se pueden intercambiar habría que arrastrar que es una cosa de un click tampoco demora mucho pero habría que arrastrar todos los documentos de una carpeta a un grupo o viceversa pero no hay una opción que nosotros podamos transformar una carpeta y del día a mañana queramos compartirla si pensamos que algo lo vamos a poder compartir en algún futuro es mejor trabajarlo directamente como grupo otra opción útil es que cuando tengamos muchos documentos de diferentes bases de datos se nos va a pasar que es probable que tengamos dos o tres veces un mismo documento duplicado en nuestra base de datos entonces hay una opción que nos disponibiliza que es la de chequear cuáles son los documentos que están duplicados si esos documentos una vez que hacemos esa búsqueda en la herramienta en la opción de herramientas buscar duplicados el sistema explora todos los documentos que tenemos en nuestra biblioteca y determina cuáles son los que están duplicados y si son si no hay ningún tipo de inconsistencia discrepancia entre las diferentes versiones nos va a dar la opción de mezclar los va a fusionar esos documentos sin ningún problema ahora bien si encuentra que hay inconsistencia o que en algún registro tenemos un dato dato que no tenemos en nuestro registro nos da la opción de complementarlo pero ahí nos va a advertir que no se puede hacer una fusión directa sino que hay que establecer cuál de todas las versiones es la que tiene los datos más completos y nos quedaremos con esa y el resto nos la borraremos esto es sumamente útil para manejar una bibliografía consistente en las diferentes carpetas o grupos que nosotros tengamos una otra recomendación que haría me permitiría sugerir es que apretemos la opción de insertar las referencias desde el minuto uno que empezamos a generar nuestro texto aun cuando lleguemos cuatro o cinco párrafos de inmediato a insertar la opción de la bibliografía porque esa manera nos permite ir monitoreando cómo se está desplegando la referencia darnos cuenta muchas veces hay muchos autores que tienen el mismo apellido o el mismo autor que tiene muchas obras y tenemos todo su trabajo toda su producción científica almacenada en nuestra biblioteca personal y queremos identificar a lo mejor nos hemos dado cuenta que en realidad no era ese el que queríamos citar sino que era el documento que hizo dos años después o viceversa entonces es importante ir visualizando cómo está esa referencia también nos podemos dar cuenta si falta algún dato si falta un número de página si nos faltó el DOI si hay alguna que o alguna tecla mal puesta alguna mayúscula que nos corresponda es sumamente útil ir visualizando de inmediato las referencias y nos damos cuenta también obviamente el control que llevamos sobre estas mismas o sea como estas referencias gastan caracteres y palabras de los topes que nos dan las revistas es importante que no se desborde a veces la lista de referencias y nos vaya a restar espacio útil y como vinculado con lo anterior es esta opción maravillosa que tiene en mente de poder cambiar los estilos o formato de citación hay algunos que son absolutamente reconocidos por la comunidad internacional académica como el formato APA en su séptima edición que casi la mayoría de las herramientas en ciencias sociales humanidades lo utiliza pero claro existen y otros que son específicos para ciertas disciplinas o dominios del conocimiento y de carácter internacional como el modelo Chicago el MLA este que es propio de las ingenierías el Harvard que son más conocidos y que vienen por defecto no obstante hay revistas que yo la verdad me cuesta entender por qué revistas generan su propio estilo de situación para complicarnos la vida y esto Mendeley no lo resuelve entonces si hay revistas muy particulares que su generis que se les ocurrió generar su propio sistema de cita su propio estilo bueno al menos que lo pongan de manera lo compartan en Mendeley ellos mismos lo generan y tú vas a esta interfaz que se genera en la versión de escritorio pasas a Citation Style y buscas el nombre de la revista son más de 11.000 los diferentes afortunadamente revistas que están incorporadas y que han compartido su forma o estilo particular de la citación tú los buscas buscas su traducción cómo quieres que aparezca citado y ya con eso se incorporan y de verdad que es una opción bastante útil para aquellas revistas que tienen su formato propio y no nos hacen perder tiempo en ese tipo de cosas y concentrarnos más bien en los contenidos Otro truquillo que tiene Mendeley que es bastante útil es cuando queremos insertar ya no una tabla de referencia sino una bibliografía o sea documentos que queremos recomendar para su lectoría pero que no necesariamente están citados en el texto para ello podemos seleccionar por ejemplo dentro de nuestra carpeta o de un grupo de nuestra biblioteca personal seleccionamos los documentos con Shift Control Shift seleccionamos los documentos que queremos indexar o sea añadir se toman y vamos a la opción copiar como y Formated Shift Station que ya que está dado el formato y una vez que peguemos esto en un documento Word va a estar pegado en el estilo de citación último que había quedado seteado en la interfaz de escritorio de Mendeley o sea ahí basta con que queremos recomendar por ejemplo a algún colega le queremos mandar un correo con cierta bibliografía bueno se lo podemos mandar en el formato de situación adecuado para que sea cosa de copiar y pegar y una última opción entiendo que es la de exportar una bibliografía para compatibilizarla con otros gestores de cita como Endon por ejemplo que se exporta como XML Consotero tiene su propio sistema de comunicación directa hay una opción específica con Consotero que permite compartir la bibliografía de Mendeley o como opción Bibtex existen tres formatos de exportar una bibliografía esto nos permite hacer luego trabajarlos de manera personal o exportarlos con otros gestores o hacer una pequeña un little data ya que hablamos del big data al inicio bueno trabajar con tus propios datos pequeños datos dentro de tu dentro de tu bibliografía personal o de tu biblioteca personal para hacer un análisis de producción científica por ejemplo yo en este caso para mi tesis me fue muy útil esa opción de exportar porque tomé toda la bibliografía que tenía almacenada por ciertas carpetas y las que yo quería las exporté a un fichero .biv luego lo abrí con OpenRefine que es una aplicación de Google para poder refinar datos y procesar datos y luego con eso generé un archivo CCV que me permite trabajarlo en Excel y así poder tener en un fichero Excel toda la data que tiene Mendeley pero luego yo añadirle columnas y categorizarlos para hacer una revisión sistematizada de literatura una revisión sistemática y añadirle más información otra opción útil también es poder renombrar estos ficheros y poder ponerlos de una manera normalizada cuando ya nuestro banco de documentos pasa los 300 700 documentos es útil que estén todos escritos de una misma manera entonces tú podemos setear y configurar que se muestre esto a través de como nos queramos por ejemplo aquí yo decidí que fuera primer autor luego año luego título y esto queda de la siguiente manera te permite tener muy ordenadito unas carpetas dentro de tu ambiente de trabajo Windows en las cuales aparezcan todos los autores todos los autores su año y sus títulos de manera organizada esto digamos te permite digamos mantener un orden de tus ficheros y una otra opción es automática que se decide es que puedes recibir alertas por correo electrónico del mismo Mendeley o sea Mendeley una vez por semana te manda un correo cada dos semanas te manda un correo en la cual te indica cuáles son los nuevos títulos que se han agregado que sean del ámbito de las palabras claves que tú permanentemente buscas o según los documentos que tú tienes almacenado en tu biblioteca te indica nuevos documentos relacionados ojo sí que aquí no lee no sé por qué razón no lee los documentos que están guardados en los grupos solo lee los documentos que están guardados en las carpetas por tanto a mí cada cierto tiempo veo que me llega en los correos me está recomendando artículos que yo sé que están en mis carpetas ahí hay un pequeño bug un pequeña laguna que promete de todas maneras sigue siendo útil porque te va anunciando digamos los nuevos documentos hay una opción que yo no la tengo integrada pero que es otra manera de poder insertar la situación y trabajar en tiempo real que es es el hecho de una nueva opción que se llama Menderley Site que se incrusta en las últimas versiones de Word y que permite citar de manera más limpia en línea y te permite buscar sin que se abra una ventana sino que con una barra lateral los documentos que queremos citar además esto entiendo que corrige un pequeño problema que ocurre con las citas en el modelo antiguo que es que no puedes citar en una misma cita unir documentos que tienen diferentes carpetas interiores hay que citar uno primero luego citar el otro este cita permite trabajar múltiples carpetas al mismo tiempo es una mejora que tiene la integración con Word eso yo para cumplir con los tiempos básicamente son los los que yo quería compartir hoy día con ustedes obviamente un trabajo de citas no podía dejar de tener citas al final del texto esta cita la hice con Menderley y me quedó muy bien y es de un trabajo que hicimos que hizo Lluís Codina al cual me invitó a participar en la cual se resumen un poco todas estas funcionalidades sobre Menderley aquí lo pueden descargar desde el repositorio de la Universidad Pompeu Fabra se puede descargar una guía pequeña que tiene más desglosado y explicado quizás de mejor manera lo que les he contado yo hoy día de manera muy sucinta además muy muy recientemente ha salido un nuevo libro de quizás el autor en español que más publicaciones ha sacado respecto a Menderley que es Julio Lanzo Revalo en la cual hay muchas más cifras sobre el uso y un poco comparativo cómo es el trabajo de Menderley frente a otros gestores de cita o frente a otras bases de datos porque ya podemos comparar el Menderley con otras bases de datos por la inmensa cantidad de documentos que tiene para citar y si aún quisieran más información obviamente hay una tabla de referencias al final con más obras de Julio Lanzo Revalo las guías que nos elaboran las universidades las bibliotecas de universidades como la Pompeu Fabra la Universidad de Chile o guías del propio Menderley Menderley genera un blog con lo cual uno se puede ir actualizando permanentemente sobre las últimas novedades o sobre cómo sacarle partido con ayudas guías tutoriales videos que tiene el mismo Menderley publicado en sus guidelines así que eso por mi parte quedo obviamente atento muchas gracias por vuestra atención quedo atento ahora a sus preguntas que veo que algunas ya se expresaron en el chat voy a dejar de compartir si es que me acuerdo como se hacía ahí está pues muchas gracias Alejandro por tu magnífica presentación siempre que haces una presentación de Menderley aunque soy usuario de hace muchos años aprendo algo cosas que no conocía bueno no tenemos eso ya siento usar siempre este leitmotiv constante del tiempo del tiempo pero creo que hay que hay que ser rigurosos con el tiempo tenemos poco tiempo lo siento pero hay alguna pregunta hay algunas observaciones y entonces las voy a saltar pero en cambio y me voy a limitar a las preguntas hay una pregunta hay una observación de Enrique Ballesta que agradezco y ah sí perdón Enrique me iba a saltar tu pregunta también hay pregunta Enrique Ballesta dice yo trabajo con Zotero pero la herramienta de insertar bibliografía en Word no la usé nunca ¿es factible usar Zotero para la gestión de las fuentes y usar Mendeley para la redacción en Word? sí yo no no soy usuario de Zotero no lo conozco no voy a poder hablar mucho de Zotero pero sí hay una opción de que se manejan ambos al mismo tiempo porque porque Mendeley tiene una 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 opción específica para que lea todo un conjunto de documentos un conjunto de documentos que estén almacenados en Zotero por lo cual tú podrías tener toda tu bibliografía almacenada en Zotero y de manera de importarla a Mendeley ahora claro eso añade riesgo obviamente que no quedan sin bien cronizados que haya algún un problema de formato porque lo que hace es que tú tienes que buscar un tipo de fichero muy particular que que en esta bibliografía que le recomendaba de de Julio Arevalo aparece una guía él tiene incluso un video tutorial de cómo hacer ese trabajo específico hay un nombre de un fichero en particular que se busca dentro de tu ordenador y lo enlazas con Mendeley y te empieza como a leer por así decirlo esa base de datos no lo he hecho nunca pero existe la opción o sea tú puedes trabajar por un lado con tus documentos almacenados en Zotero sin necesidad de carlos ahí y luego que estos sean leídos de Mendeley y poder usarlos para ir incrustando las citaciones en Word ahora si ya has hecho ese trabajo yo no sé creo que lo trataría de trabajar todo en uno y probaría Mendeley Estupendo gracias Catalina González bueno Alejandro ya nos ha dicho que él no trabaja con Zotero yo estoy igual yo tampoco lo he usado hace muchos años pero no hace años que no pero igualmente voy a leer la pregunta de Catalina González por si Alejandro puede decir algo dice ¿cuál es su opinión sobre Zotero? ¿qué limitantes le encuentras? No, aquí me voy a remitir solo a lo que he leído en un foto y en otras presentaciones que hacen esa misma comparación que en términos a lo mejor de simplicidad podría ser más útil Zotero o sea que un poco más amigable pero evidentemente no tiene este potencial de red social no tiene este potencial de interfaz web esta búsqueda de más de 400 millones de documentos o sea claro estamos comparando ahí dos productos de diferente magnitud hay que recordar también que al ser un producto el Sevilidescopus tiene que estar totalmente integrado con el ecosistema de esta empresa que nos da perfiles específicos te reconoce como autor hay un montón de herramientas colaborativas y sociales que yo le veo como ventaja directa a Mendeley eso es lo que podría comunicar no sé si alguien más a lo mejor del público no sé puede dar otra visión o alguien que conozca a Zotero pero lo que a mí respecta veo ese mundo de diferencia nos queda una intervención de Tamer Rawas de disculpa si lo pronuncio mal seguro que me habré equivocado lo pronunciaré mal nos dice please is there any evaluation or any instructions required from us no he contestado en el chat there is no evaluation for you no nosotros no evaluamos there is no evaluation nosotros no evaluamos esta intervención o sea que no tienen que hacer nada simplemente pues haber asistido haberla haberla seguido y nada más bueno estamos ahí 36 si hay todavía alguna pregunta pues daríamos paso a una última pregunta y si no vamos a dejar aquí aguardo unos segundos por si hay alguna pregunta más y si no bueno pues mientras sale alguna pregunta solo complementar un dato que decía en la presentación hoy hablaste sobre Simago y el ranking anunció que justo hoy apareció la nueva versión con todos los datos actualizados del ranking Simago así que si que alguien que vea tu revista allí y comparar tiene los datos muy muy actualizados porque justamente esta mañana apareció que lee de fondo la base de datos de Scopus con las publicaciones del año pasado o sea suma ahora todo el 2020 de Scopus estupendo 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 pues muchas gracias Alejandro por esta noticia de actualidad que la